¡Muy buenas a todos! ¿Cuánto falta para el verano? ¿Se sabe algo? No empecemos con el verano. ¿Falta mucho? Mucho. Si es de clima y de temperatura, ¿estamos enfadados porque ha llovido o no? No. Vale, es que yo comprendo que a la gente que procesiona se les ha hecho un poco la puñeta, pero con la falta de agua que hay, Dios mío, que se está muriendo todo, empezando por las fuentes. Se ha secado casi la fuente del rey, ya no tiene... Ya no tienen. No tienen, no tienen. Mira las para arriba que están, hasta arriba de membrillo, mira las para arriba. Hasta arriba están. Bueno, a ver, porque tenemos que empezar saludando a un personal que va a cambiar su vida ahora de aquí a nada, porque ya van a cambiar. Han venido de Papá Noel y se van a ir de San Marcos. O sea que... Hombre, y tanto. Como que dentro de un momentito, vamos, de unos días, van a celebrar esa festividad en San Marcos y cambian directamente la torrija por el gaspacho. ¿Eso es verdad? Sí o no. Y es verdad que salís así con hornos para hacer pulcheros por ahí por el campo y por... ¡Qué pena con lo que habéis sido vosotras, madre mía! Y salmoreo, salmoreo, como lo dicen en colores. Salmoreja en vena. Bueno. Vamos a decir a dónde vienen, ¿no? Pues vienen desde Puente Genil, Córdoba. Puente Genil, Córdoba, que también se suma a los públicos que tenemos la suerte de tener cada tarde, públicos generosos y solidarios. Se acuerdan del Banco de Alimentos y hacen su aportación con 87 kilos de productos que sumados a los que ya llevábamos recogidos hasta el momento, llevamos 9.657. ¡Uy! Muy bien. ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Sí! Oye, hay una merienda... Yo sé que, Juan, tú estarás disfrutando porque a él, que le gusta mucho el pan, pues mira qué cantidad de pan con una buena pinta. Sí. Bueno, traen de todo, pero en principio empezaba por el pan. Porque, mira, Juan y medio y Eva, Juan y Eva... Tortillas, tienes tortillas. Tortillas, embutidos. Hay embutidos y me he quedado palmao, carne y membrillo traen también la... No me diga. Te lo juro, mira, ahí está. Bueno, también un bizcocho que parece que tiene pasas, otro bizcocho, otro bizcocho más, con azúcar glacé. Madre mía, qué dulces, qué cosas tan buenas. Magdalena, rosquillos. Vamos a morir, vamos a morir. Mañana el desayuno se lo debemos a Puente Genil, me emociono al... Juan, y la merienda y la cena, porque han traído muchas cosas. He visto magdalenas, he visto bizcochos, tartas preso mañana, los desayunos aquí son de... La gente, para que se hagan una idea, al día siguiente viene a desayunar en bañador, para no mancharse mucho. Yo los he visto con babero, pero... Sí, 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 con babero los que están viendo, los que vienen en bañador, eso sí, eso sí que... Bueno, muchísimas gracias, Puente Genil, por estar aquí esta tarde, hombre. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora a poder disfrutar de un guitarrista que evidentemente nos ha... Proporcionado momentos maravillosos, sobre todo porque me gusta mucho su historia, cómo comienza él en todo esto y por qué partitura, que es como para... A mí te dicen eso y yo me desmayo, digo, ¿qué dices? Yo también, digo, ¿cómo vas a sacar algo de eso, de una partitura con esa dificultad en principio? Bueno, viene a celebrar sus 50 años en la música con nosotros. Verán ustedes, porque él es fundador y director musical del grupo de cámara La Maestran, en 1990 dirigió la Telemann Chamber Orquesta de Osaka, en el debut de Paco de Lucía con el concierto de Aranjuez, y por ahí podemos empezar y no parar. Está con nosotros José María Gallardo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, un verdadero placer, un honor. Bueno, para mí también. Desde luego. Además, yo recuerdo haber escuchado a Paco de Lucía decir, no sé leer música, no sabía leer música, y... ¿Para eso estaba yo allí? Claro, haberse metido a memorizar cada acorde de un concierto tan complejo y que lo lleves en esa época a Osaka y que te metas en serio, es un comienzo de verdad. Y todo comienza, Juan, por un regalo, tendríamos que decir dos, porque tu historia con la música... Pues mira, mi tío José María, por el que yo me llamo, como me llamo, llega una mañana de Reyes a casa con una guitarra pequeña para un niño, pero esa guitarra tenía en la cremallera otro regalo, que era la partitura del concierto de Aranjuez. Ahí es nada. Otra historia conectada con Paco. A mí me la regalan y me he hecho a llorar, porque digo, ¿para qué me traes esto? Mi tío en ese momento, yo no sabía leer música y tal, pero él, un andaluz muy inspirado, me dijo, bueno, niño, a ver si para la hora de la cena has sacado algo de esto que es muy bonito. Entonces, ¿quién le iba a decir a mi tío que esa partitura me iba a cambiar la vida y me iba a hacer recorrer el mundo y los teatros más importantes y las orquestas, y bueno, conocer a Paco y tener esta aventura maravillosa, ¿no? ¿Cuántas guitarras tienes? Pues tengo como 15 guitarras. ¿Nomás? Pero esta... Esta es única. ¿Por qué es única esta guitarra? A ver, muéstrala, para que todo el mundo en casa también pongamos... Es una guitarra muy única porque tiene aquí una boca, otra boca, a la altura del aro, y esta guitarra, como yo digo, una guitarra española, pero que habla también inglés, porque una guitarra que yo me la traje de Nueva York, pero está hecha en Boston, por un artesano maravilloso que se llama Stephen Connor, y yo me enamoré de ella cuando la vi, porque es la primera guitarra que me ha permitido oír el sonido directo de un guitarrista, porque cuando uno toca, el que realmente se nutre de ese sonido es el público, es la persona que está delante de ti. Tú proyectas hacia adelante. Por la caja de resonancia, el sonido sale por esta boca. Pero para ti tienes, digamos, una referencia total. Qué buena. Lo pongo aquí para que se lo veas. Yo si lo hubiese visto por primera vez, pensaría que le falta la pastilla, que es lo que a mí me da la impresión. Juan, hay gente que me dice que es para meter la lata de refresco. Sí, después de aplastarlas un poco. Efectivamente, pero bueno, es una guitarra maravillosa, es una guitarra que yo me enamoré de ella en el 2006, y desde entonces no toco otra guitarra que no sea esta. O sea, que has dejado el resto aparcada porque te gusta más como te suena. El resto está descansando, efectivamente, como los vinos, y esta guitarra estoy enamoradito de ella. Bueno, y celebramos contigo los 50 años en la música. 50 años es nada. Pues sí. Pero ¿cómo es posible? Este es tu último trabajo. ¿Qué significa para ti? Bueno, significa de alguna manera la culminación de muchos años de trabajo, la sensación de estar haciendo lo que yo quería hacer de pequeño, la culminación de un sueño y la ilusión constante de ir a por otros 50 años. Bueno, ojalá y la gente que quiera ya empezar a verte de estos 50 años para adelante, ¿dónde te puede ver? Pues mira, de entrada me puede ver mañana mismo aquí en Sevilla, en la Sala Turina, en un concierto muy especial que me dedican profesores del arroz, con los que hago un poco un monográfico de mi música de cámara, para quinteto, tríos, dúos, y estaremos mañana a las ocho y media en Sala Turina. A partir de ahí me voy a Francia, luego me voy a Grecia, tengo una gira por México, la verdad es que ya no paro hasta bien entrado el 2020. Me ha sorprendido lo de Albania. Albania, sí, es un sitio donde voy muy a menudo a tocar. No sabes lo que gusta la guitarra allí en Albania. Sí. Y los buenos guitarristas que hay en Albania. Qué bueno, o sea, me matas... Hay gente para todo. Me matas y no, Albania, Albania. Y en todos lados. Y en todos lados. Y en todos lados. Oye, José María, ahora que vamos a tener la suerte de escuchar, porque es un privilegio que estés con nosotros. Bueno, para mí también. Pues mira, haciendo eco a la primera parte de la entrevista, os voy a hacer una versión reducida, pero creo que intensa, de lo que es el adagio del concierto de Aranjuez, que es el que me ha traído hoy a estar donde estoy. Qué bueno. Maravilla. ¿Sigue siendo la partitura que más dinero aporta a la Sociedad General de Autores de todas las que se han compuesto en España? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que después del bolero de Rabel, es la número dos en derechos de autor del mundo. Deja, Pama. Qué bueno. ¿Se lo merece el maestro? Sí, señor. Estaba muy tirado cuando lo iba. Sí, señor. Claro que sí. Yo tuve la suerte y la dicha de conocerlo y de poder tocar para él. Y conozco mucho a su familia. Y la verdad es que nunca le agradeceremos los guitarristas lo bastante de que él haya catapultado a la guitarra clásica española a un lugar de lujo como son los grandes escenarios, gracias al concierto de Aranjuez. Y que también haya talento como el tuyo para que el resto podamos disfrutar. Hacemos lo que podamos. Lógicamente. Y me vais a permitir que le dedique esta interpretación, aparte de a este público maravilloso de Puente Genil, a mi tía Mamatato, a mi tía Rosario, que tiene 94 años. No será la mujer del tío que te trajo. No, 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 no. Pero es una persona muy importante en mi vida. A ella le encanta el concierto de Aranjuez. Y Mamatato, que te quiero, guapa. Para Mamatato y para todos ustedes. Adelante. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Público, ¿cuántas veces hemos dicho o pensado yo no puedo hacer esto? Esto es imposible. Muchas veces. Esto no lo puedo hacer yo, por tanto, ni lo voy a intentar porque sé perfectamente que no es posible. Soy incapaz de hacer esto o de hacer lo otro. Entonces, yo creo que después de conocer a la persona que nos va a visitar esta tarde, en este momento va a hacer su entrada en breve, vamos a cambiar este concepto porque esto que nos va a contar y que ha vivido lo ha hecho tan solo con la edad de nueve años y ya podemos anticipar que este es de los que aquello que se propone lo va a conseguir. Una historia de superación. Yo creo que nos da ejemplo a todos, no solo a los niños, que desde luego es un ejemplo para todos los niños, pero también para todos los adultos que ahora vamos a escuchar su historia. Como decía, todo ocurrió hace un año y a la edad de nueve años ha tenido que superar muchas cosas. Se ha convertido en todo un deportista laureado. Juan, tiene premios que nos va a contar inmediatamente y vamos a presentarles ya, bien acompañados de sus padres, está con nosotros Aitor Palomeque y sus padres, Andrés. ¡Ey, más para nada! ¡Qué buenas! ¡Qué guapo! ¡Hola Aitor! ¡Hola Aitor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ah, claro, claro! ¡Bienvenido! ¡Toman asiento, por favor! ¡Bueno! ¡Está en un plan chulito porque ha ganado el trofeo! Veo al mejor jugador en ese campeonato de fútbol para amputados celebrado en Oviedo. ¿La primera vez que jugabas? Ya no quieren que vuelvan más, lo sabes, ¿no? Han dicho que para que te lo lleves todo tú. A ver, ¿la primera vez eras el más pequeño de todos? Sí. ¿Los demás eran muy malos? No. ¡Ah, no! No. ¿Y entonces cómo es que te han dado a ti el premio? Porque yo era allí, era el más pequeño y cuando empecé allí a entrenar, los jugadores que estaban allí se sorprendieron mucho. ¿De tu nivel de juego? Sí. ¿Pero qué has hecho? ¿Meter muchos goles? No. ¿Has ganado por velocidad? No. Metí dos goles. Uno que me la puso un muchacho, que se llama Fran, y metí con el Echelio. Y otro que llegamos a la tanda de penalti y yo metí el último. Vale, vale. Qué bueno, Aitor. Bueno, Andrés es el padre. Yo creo que además el fútbol es una afición que compartís en casa. Yo no sé si tanto Inmaculada también es futbolera. Pero me cuentan por ahí que ya Aitor jugaba al fútbol casi a la vez que aprendía a andar. Desde los tres años y medio andaba. Jugaba. Empezó a jugar. Y desde ahí hasta entonces la afición ha ido creciendo, creciendo y le encanta el fútbol. ¿Y ya siempre jugó al fútbol? Fútbol, fútbol. No lo puedes hacer nada que no sea fútbol. A mí hay algo que quiero destacar de ti porque podrás jugar peor o mejor. Pero hay algo que me parece, cuando todo el mundo es tan competitivo y lo que quiere es conseguir un objetivo, hay veces que se olvidan de aquellos contra quienes juegan. Y tú eres de los que si ves que alguien se ha hecho daño, no continúas jugando, te paras a ver si se ha hecho daño. Esto vamos a ponerlo en valor. Porque ahora mismo a la gente le importa tres pimientos, que todo el mundo quede destrozado con tal de llegar él a la meta y eso no tiene la misma gracia. Créeme que es mucho más de caballero y de deportista, porque el deporte ya ha cogido una magnitud y una presión, que ya todo el mundo con tal de ganar vale lo que sea. Se tiran en el área, mienten, fingen, dicen que les han dado collejas. Este tipo de cosas que hemos visto, por ejemplo, este fin de semana, que son mentira y que yo creo que actitudes como la tuya ponen en evidencia. Es decir, si estamos jugando y lo hacemos para practicar deportes, si alguien se hace daño, parar un momentito, vamos a ver lo que le pasa. Así que eso me ha gustado mucho, eso me ha gustado mucho de ti. Bueno, vamos a contar el cambio que da vuestra vida y por qué. ¿Qué es lo que ha pasado en este corto espacio de tiempo? ¿Qué pasó? Pues André iba con él a entrenar a Marianista. ¿Ibais dónde ibais? En la moto. En la moto, los dos. ¿Qué pasó? Estaban parados en el semáforo y un individuo bajó en otro sentido. Ellos iniciaron la marcha y se empotró con la moto, donde más el porrazo fue en su pierna izquierda. Yo estaba parado en un semáforo y él venía hacia cuesta abajo, se inició el semáforo, iniciamos la marcha y él vino de frente y en vez de hacer la curva y bajar hacia abajo, vino de frente hacia nosotros, nos dio fronto lateral. Bueno, estamos hablando de una herida terrible, helicóptero, se duda si Jerez, se duda si Sevilla, si Cádiz, no sabía. Se duda porque se pensaba que no iba a llegar vivo a ninguno de los centros hospitalarios. No daba tiempo. Es que le cortó la femoral. Por eso dices que menos mal que tú no perdiste la conciencia porque pudiste hacerle un torniquete de emergencia. Ni él tampoco, él tampoco. Él hasta que llegó al hospital, yo no lo dejé que se quedara dormido. Él hasta que no llegó a... Al hospital de Jerez. Tranquila, tranquila. Hasta que no llegó al hospital de Jerez, entonces fue ya cuando se quedó dormido. Pero vamos, él en la ambulancia me llamó por teléfono. Era plenamente consciente del accidente que había sufrido. A ver un momento, porque ahí lo primero que se piensa es en amputar la pierna prácticamente por encima de la rodilla o una amputación a mitad de fémur. Ahí estaban dilucidos. Pero menos mal que eso se ha podido... Sí. Gracias a su médico. Gracias a Puerta del Mar. Vamos. A su médico Ramón. A Ramón Campillo. A la doctora Torre. Vamos, le tengo que poner un monumento a todos. Y a los hospitales que lograron inicialmente para darle... A sus traumas de cáliz. ...mantenerlo, claro que sí. Por supuesto. Él pasó dos meses hospitalizado. Y pasados los peores momentos comienzan esas sesiones de rehabilitación. Y tú, Inmaculada, tengo entendido que de pronto él toca el balón con la prótesis. Por primera vez subes este vídeo, porque le grabas un vídeo. No, yo se lo mando a su padre. Ah, lo mandas al padre. Porque él no vino. Ese día no vino. Y digo, se lo vamos a mandar a papá que él lo vea. Que mira como... Y él, pues él tiene una página en Facebook desde que le pasó. Porque, bueno, muchos futbolistas le mandaron vídeos. Vamos, Nadal, Marmar, que vamos, no sé, ya tenemos, vamos, un montón. Y entonces, un amigo nuestro, él se lo mandó a ese amigo nuestro y lo puso en su página. Y se convirtió rápidamente en viral. En viral significa que tiene, de pronto, miles y miles de visitas. Sí. O sea, que es un vídeo que genera muchísimo interés. Sí. Bueno, esto es que tú le diste un toque al balón. Sí. Y si yo te doy un balón, ¿puedes dar toques aquí? Sí. Claro. Pero una cosa, cuando jugáis vosotros no podéis tocar el balón con la muleta, ¿verdad? No. Tiene que ser siempre... Y sin prótesis. Porque esto es muy complicado lo que vosotros practicáis. Los que juegan al fútbol tienen que ser que tengan alguna pierna amputada y los porteros algún brazo amputado. Sí. Esta es la dinámica del juego. Es bastante, ya se puede imaginar, bastante complicado. Ahí tenemos un balón que hemos rellenado de hormigón para que el pie que te quede... ¡Ja, ja, ja! A ver... ¿Y tú? ¿Tienes que ponerte de pie? Sí. Toma. A ver, con las muletas... ¿Cómo es el tipo de entrenamiento que tú haces? Que por cierto... ¿A quién se la doy? Como te la da, que te la va a echar a ti, Juan. Ah, perdón, perdón, que creí que era. No, 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 que creí que iba a toquetear el primero. Adelante, adelante. Yo también me dieron un premio en Oviedo, ¿eh? Sí. Que lo sepas. Uy. Bueno, pero es que lo que me gusta es que das también con la prótesis. Claro. ¡Oh, qué bueno! Eso no lo sabía yo. Te pasa como a mí. ¿Y de cabeza cómo vamos? Bien. Yo te la estoy tirando un poquito difícil porque no va a ser todo al pie. Porque tú cuando estás jugando no va todo al pie, ¿no? Ahí va. Bueno, bueno, dentro de un límite. Tú tranquilo que hay cables y eso ya me da miedo a mí. Pásamela, pásamela. Es que no había otro balón más malo. Porque es que está totalmente deforme. Oye, ¿hay otro más malo? Sí, dice que hay uno más malo. Oye. Bueno, es igual, es igual. No te preocupes. A ver, tíralo. Da igual, Aitor. Sí, ya es este. Hombre, es que este tiene... Mira. Quiero que vean... Mira cómo teníamos preparada la entrevista que salen por aquí los trozos de goma. Mira. Ese es mejor. Ese es mejor. ¿A que sí? Se parece más al reglamentario. Bueno. Pues ahí la tienes. Oye, ahí donde ven a Aitor, como dice su madre, tiene un montón también de seguidores que son muy conocidos. Déjalo y siéntate, Aitor. ¿Cómo se lleva eso? Siéntate, Aitor. Ven. Qué pasada. Que le des con la prótesis también. ¿Puedes meter gol? Ah, no. Cuando sueles a jugar no llevas prótesis. Vale, vale, vale. Que decía yo que cómo se lleva eso de tener admiradores de la talla de Leo Messi o de Joaquín o de Nadal, como decía tu madre. Impresionante, va. Impresionante, va. Impresionante, va. Impresionante, ¿no? ¿Tú te lo crees? No. No te lo crees. Y yo no sé si el público se lo cree o no. Y así que lo que hemos hecho ha sido rescatar alguno de esos mensajes que te han mandado a ti. ¿Te parece que los veamos? Vamos a verlos, claro. Yo estoy deseando. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Bueno, te queremos aquí, yo y Mar, mandarte mucha fuerza. Mucho ánimo. Ya sabes, esto es un reto más. Una carrera que seguro que la vas a ganar y sobre todo simplemente positiva, ¿vale? Venga, va. Un abrazo. Muy grande. Adiós. Hola, Héctor. ¿Qué tal estás, campeón? Nada, decirte simplemente que mucho ánimo, que mucha fuerza, mucho coraje. ¿Eh? Que hay que verte sonreír y verte feliz. Amigo Héctor, este es un mensaje para darte un montonazo de fuerza, para decirte que sigas adelante, que le eches pelotas al asunto, amigo mío, que me han dicho que eres un valiente y ya verás cómo va a ir todo bien. Ese Héctor de Arte ha visto, ¿no? Pepito Reina, el Moro, todo el mundo pendiente de ti, animándote porque estamos todos empujando para que todo salga como va a salir, de categoría. Muchísimos ánimos. Seguro que te pones bien pronto y también seguro que vas a poder hacer muchísimas cosas que ahora ves que son difíciles, pero seguro que vas a salir adelante, que vas a tener muchas cosas para poder pasarlo bien y seguir disfrutando de todo. Te mando un beso fuerte y nada, a mirar hacia adelante y muchos ánimos, campeón. Aplausos. 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 Pero también tienes camisetas dedicadas por quién, de esas a la gente. Por Messi. Messi te ha mandado una camiseta dedicada de su puño y letra. Sí. Por todos los jugadores del Barça, del Madrid y de mucho baile. Cristiano Ronaldo también, tengo entendido, ¿no? Joaquín también. También. Qué bien, qué suerte. Bueno, pues fíjate que tenemos otros jugadores que dicen que te conocen bien y yo digo, es raro que lo conozcáis bien porque él va siempre maquillado y no se sabe si es él o no. Pero han mandado un vídeo, a ver qué te parece. A ver. Luchador. Fuerte. Valiente. Alegre. Generoso. Buena persona. Amigo. Con seis años Aitor llegó a este club. Cuatro temporadas en las que ha destacado como un gran jugador de fútbol. Sus compañeros no lo olvidan y lo tienen muy presente en sus entrenamientos. Por eso hoy le quieren lanzar este cariñoso mensaje. ¡Este partido te gana por el gol! Yo conozco a Aitor desde cuando entré en los marianistas el año pasado. Hice las pruebas y entré con él. Jugaba en la misma posición que yo y era bastante bueno, guerrillero y sabía defender. Ahora está recuperándose mejor y es un valiente y tiene que seguir adelante. Jugaba en medio centro, era muy bueno, era guerrillero. Si perdía un balón, iba por él, no se quedaba quieto como otros del equipo. El equipo era un buen gran jugador, siempre con compañerismo, nunca era egoísta. Era buen compañero, como jugador era bastante bueno. Con calidad se nos notaba interés en el equipo. Fue un partido que era contra los tres primeros, contra el San José Obrero. Íbamos uno o dos, quedaba un poco para terminar el partido. Conducía el balón y con su calidad pues tiró del medio del campo y metió un golazo. Era el que más luchaba por el balón, era amigo de todos. Y cuando nos enteramos de su accidente pues todo el mundo creo que lloró. Un niño increíble. Yo creo que Aitor va a seguir jugando al fútbol y cuando él quiera puede jugar conmigo y con cualquiera del equipo porque está invitado a jugar con nosotros. Y nos anima y nos da fuerza para ganar. Si él estuviera en nuestro equipo iríamos mejor porque era un muy buen jugador. Fuerza y ánimo campeón. Es muy buen amigo. Y que te quiera Aitor. Aitor, gran amigo. Él es el único amigo que se puede tener. Lucha y hasta siempre. Aitor, no te rindas, te queremos. Me ha gustado el que ha dicho. Dice, este bajaba, trabajaba, no como otros del equipo. No ha querido pasar. Ha dicho, voy a ajustar cuentas, aprovechando que está la tele voy a decir algo que pienso yo. Pero me ha encantado eso de guerrillero. Te han dicho mucho guerrillero. Y muy noble. Muy noble. Y muy noble, sí señor. Muy bueno. Muy noble. Con el equipo. Se caía cualquier chiquillo. Él en una entrada que lo hacía él o al contrario. Y se olvidaba del balón y a ver cómo estaba. Se levantaba y... Yo creo que lo que nos gusta además a todos, Aitor, además de que te hayas recuperado, es que hayas seguido con tu vida. Yo creo que tu entorno, que son tus padres, tus amigos, tu familia, también cuidan de que eso sea así. Nos has dado una lección tremenda a todos. Tú ya sabes que eres un ejemplo para todos los niños que te están escuchando en este momento y te están viendo. Y a todos los compañeros también. Pero no creas, a los adultos que escuchamos tu historia, también nos has dado esta tarde una lección. Que no se te olvide nunca. Porque vamos a estar siempre ahí mirándote. Un aplauso para esta familia, por favor. Yo quería mandar un saludo. A todos los que nos han apoyado y, sobre todo, a Aitor, desde Sebastián Herrera, Fede Gallego, que han luchado mucho. No tan solo por Aitor, sino por José Antonio también, que de aquí le mandamos un saludo. Y que siga para adelante y que siga avanzando y siga luchando por todos los niños que él está ayudando. Bueno, pues que siga ahí, estamos todos en ese empeño y en ese apoyo. Gracias por haber estado aquí. Bueno, vámonos para el escenario. Nos toca dejaros aquí y seguir para el escenario que tenemos ahí a un tipo. Que tú lo conoces ya de algo, ¿no? Sí, ya de algo, de algo. También. Ya hemos dejado atrás Semana Santa, ahora hay que ir preparándose. ¿Estamos preparados para las aéreas, para las aéreas? Estamos preparándonos ya, ya nos estamos preparando. Ahora viene la pregunta dramática, ¿la hago o no? Bueno, vamos a entrar en el traje del año pasado. ¿En el del año pasado tiene que ser? No. Unanimidad. Es que las torrijas están poseídas. Madre de la vida. Es así, dice. Bueno, ahora tenemos a un hombre que borda a las sevillanas, aunque él realmente lo borda todo. Todo, todo, todo lo que le eches. Sí, es que él lo canta todo bien, Juan. Muy bien. Y viene a presentarnos su último trabajo. Está con nosotros Paco Candela. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De salud, ¿qué? De salud muy bien. A veces no estás consumido de tanto concierto y tanto viaje. Bueno, ahora que ha llegado el momento, ahora nos vamos a venir más atrás. A revés. Ahora es cuando hay que empujar para adelante. Ahora para adelante. ¿No te queda otra? Y la salud lo que funciona. Oye, es verdad que tú empezaste a cantar. Yo ya sé que tu familia tiene, desde luego, o habéis vivido siempre con el flamenco, escuchando fandango, pero sobre todo el que te inculcó el arte o la pasión por cantar, ¿fue tu abuelo? Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo fue el que… Bueno, date cuenta que mis padres me tuvieron muy jóvenes y prácticamente me crié con mis abuelos desde pequeñito y lo que se escuchaba en casa de mis abuelos era flamenco. Entonces… ¿Y él cantaba bien? Él cantaba. Muy bien. Y además tiene un labor… Pero ahora que tú eres profesional, ¿el abuelo de verdad cantaba bien o era amor de nieto? No, no, no. Él cantaba bien. Hombre, el niño cantaba así. Yo cantaba lo que iba a hacer profesionalmente, no se dedicó. ¿No se dedicó? Pero bueno, él cantaba bien. Y tu padre también, ¿no Paco? Mi padre también tenía cuando yo tenía un grupo de sevillanas también y hacía sus cosillas y profesionalmente, bueno, pues yo, tío, qué pecado. El sarto, digamos. Vale, ahora… Yo tengo una pregunta para hacerte, pero esa no la voy a hacer. Tengo curiosidad por saber… Supongo que la mayor cantidad de actuaciones, evidentemente, será en Andalucía y… Pero fuera de Andalucía, donde más gente solicita tu presencia en tus actuaciones, ¿es Cataluña? Sí. ¿Y aparte de Cataluña? Aparte… Bueno, aparte, claro, tengo que… ¿Madrid? Tengo que decir Madrid. Hemos estado… Vamos hasta, si Dios quiere, en Bilbao también, pero el año pasado hicimos… Estuvimos en Valladolid, Zamora, Toledo… Alicante, Murcia… Por la parte de arriba ha sido impresionante y está haciendo, ¿no? Está haciendo porque, gracias a Dios, pues bueno, pues el mercado está funcionando muy bien. Lo que hago, el tipo de música que hago está gustando muchísimo y… Y bueno, y bienvenido sea y que ojalá sea por muchos años. Vale, vale. Y que conectas de una forma muy especial con el público, ¿no? Por eso compran tus discos, por eso van a tus conciertos… ¿Es verdad que tú has trabajado con caballos, con aviones, con aves rapaces durante muchos años? Sí. Y que la gente no sabía si estaba acudiendo a un concierto o a un espectáculo de aves rapaces… Sí, pasaba en Isla Mágica. ¿Y qué? Estuve trabajando… Fue una etapa de mi vida muy bonita… ¡Qué buena atención! Larga, larga, porque… Empecé en el 93, como, digamos, peón de Aves Rapaces, el espectáculo de Aves Rapaces… Sí, sí. Un peón, ayudante… Y de ahí abrió Isla Mágica, el parque de Isla Mágica aquí en Sevilla en el 97… Y, bueno, del 93 al 97, pues fueron unos pocos de años de aprendizaje, digamos… Y en el 97 se me ofreció de pertenecer a ese espectáculo de aves rapaces… Que era una obra de teatro, donde en ese espectáculo cantaba también… Entonces, la gente no sabía en sí, cuando yo arrancaba a cantar, si era un espectáculo de aves rapaces o de flamenco… No sabía… Oye, y si parabas a un halcón, que te digo, oye, y tú le cantabas… No le aceptaba nada… Porque yo conozco, tenemos un amigo, además, que trabaja con aves rapaces… No, y aparte también, el entrenamiento de aves rapaces… Una de las cosas era que se acostumbrara a ti, a tu voz, a tu imagen también… Que yo… ¿Cómo te digo yo? Cuando ven una imagen, como si fuera tu familia… Se familiaricen… ¿Llevaba ya gorra? No… Pero llevábamos un sombrero porque… Es curioso porque llevábamos en el espectáculo un sombrero de la época del siglo XVI… Un sombrero así grande… Un sombrero así grande… Que bueno… Y los pájaros están tranquilos… Pero ya están acostumbrados… Y el único, Juan, que podía… Exactamente… Ah, vale… No, no, era eso, eso… Eso me llama la atención, porque el buitre leonado puede ser así de grande… Lo veo enorme… El buitre… Aproximadamente… 7 kilos, 11 kilos… 11 kilos, además… Leñero, leñero… 11 kilos en el brazo… Leñero, porque date cuenta que… Que bueno… En su hábitat, cuando están en libertad… Hay el que más pega, el que más come… Entonces, imagínate, la hora del entrenamiento… A la hora del adiestramiento, digamos… Porque en el espectáculo se aplicaba la técnica cetrera… Pero nunca se casaba con ellos allí delante del público… Lo que se le enseñaba al público era… Donde comían… Que comían… Su hábitat… Donde viven… Donde pertenecen a nivel nacional… ¿No? De nuestra fauna… Y si es verdad que… Que fue un poquito complicado por eso… Porque él… Ya te digo… Cuando están en… Digamos… Son muy competitivos… Si tú hábitat… Pues el que más pega es el que más come… Imagínate, el adiestramiento del huite… Que el huite que teníamos se llamaba Sebastián… ¿Por qué decirlo? Qué bonito… Bueno, qué más fácil cantar sin Sebastián… Que vienes… Háblanos de tu último trabajo… Y dónde te podemos ver dentro de nada… Bueno, aquí en directo… Lo vamos a ver dentro de un momentito… Bueno, pues mi último trabajo… ¿Dónde te puede ver la gente que quiera… Que quiera verte en directo? Mi último trabajo lo estamos estrenando… Ya afortunadamente… Ha sido un trabajo… De lo que consta de 10 temas… El más pequeñito que he hecho hasta ahora… Pero ha sido un… Un trabajo muy… Muy rebuscado, ¿no? Muy… Tirando también mucho para… Para mi terreno… Como tú bien sabes que… Me he borcado un poquito al tema del caballo… Y si es verdad que está… Que está funcionando bastante bien… Lleva por título Mi Mundo… Y dentro de nada… El día 28… El domingo que viene… Estaremos en Sevilla Center… Y ahí… Pues… Lo estrenaremos… Y la verdad que tengo mucha ilusión… En Badajoz también… En Badajoz, en Huelva… En Málaga… Estamos el sábado… Y en Huelva el viernes… O sea que tenemos viernes, sábado y domingo… Este… Este fin de semana es un poquito… Intenso… Muy intenso… Apretadillo… Pero… Que sepan también los de Puente Genil… Que Paco Candela les deja ir a cualquier sitio… De los que ha dicho… Muchas gracias… Vamos a publicidad… Que venimos ahora mismo… Venga… Hasta ahora… Esta noche… El debate de los líderes… 4 y 22 minutos… Seba… Si no… Que estaba aquí diciendo… Estaba calentando Paco la voz… Porque nos va a cantar ahora mismo en directo… Digo… Si yo caliento como tú… Podría cantar como tú… Y creo que no… Pues claro que sí… Dejale la gorra… No… Ah el truco está en la gorra… Todo el poder de él reside en la gorra… Pero como no me la has dicho antes… La batería… La batería como los móviles… De verdad… Totalmente… Y la patilla ya… Como la patilla no vas a tener más complicado… Patilla no… La gorrita sí me la puedo… Bueno… Te vamos a escucharle ¿no? Sí… ¿Te vamos a escuchar o qué? Sí… Vamos a echar un ratito ahora una sevillanita… Que… Que empieza… Bueno… Que pertenece a mi nuevo trabajo… Hombre… Qué bien… Cuando te veo dormido… Y bueno… Lo dicho… El domingo 28 de abril… Que está aquí ya… En Cartujo Acente… Os espero… Gracias… Vamos allá… Vamos a la cena… Gracias… Vaya Vichy… Cuando te veo dormir… Y yo no lo puedo remediar, no lo puedo remediar Cuando te veo dormido, no lo puedo remediar Pénsalo feliz que era cuando tenía tu edad Cuando tenía tu edad, deseando que el colegio terminara pa' llegar A la casa de mi abuela, pa' hartarme de jugar Por eso al verte dormido, se despierta mi niñez Y te juro que daría media vida por dormir A vivir aquellos días Una bolsa de canica Tres amigos y a jugar Tres amigos y a jugar Una bolsa de canica Tres amigos y a jugar Y así se iban las horas lleno de felicidad Lleno de felicidad En verano con mi cañil En las heridas regal A esperar a los zapateros A ver quién cogía más Por eso al verte dormido, se despierta mi niñez Y te juro que daría media vida por dormir A vivir aquellos días Una pelota de goma Que botaba un harta Que botaba una harta Una pelota de goma Que botaba una harta Dos piedras de portería Y a cansarse de jugar Y a cansarse de jugar De vez en cuando una moto Que se veía pasar Ya no había más peligro Mira qué tranquilidad Por eso al verte dormido, se despierta mi niñez Y te juro que daría media vida por volver A vivir aquellos días Como recuerdo la tarde ¿Qué sentí en mi corazón? ¿Qué sentí en mi corazón? ¿Cómo recuerdo la tarde? ¿Qué sentí en mi corazón? Una cosilla muy grande Que resultó ser amor Qué chavalilla más guapa Qué divina sensación Nunca olvidaré aquel beso El primero que di yo Por eso al verte dormido Se despierta mi niñez Y te juro que daría Media vida por volver A vivir aquellos días Muchas gracias Muchas gracias Qué bonita, Paco Me encanta Muchas gracias, señores Mucha suerte siempre Gracias por venir Precioso Paco, enhorabuena Y mucha suerte Con tu último trabajo Muy bonito, sí Qué único que se despide, Paco Pero aparte la letra, ¿verdad? Es tan emotiva Maravillosa Ahí está Paco Siempre, enhor de multitudes Ahí está, bien Pero hoy tenemos invitados Tres, dos caballeros Y una señora ¿Quiénes son? Voy a empezar a presentar Al caballero que ocupa El sillón doble, Antonio Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenido, Antonio Al que conocimos hace hoy Bueno, pues ya un año Vuelve para contarnos Una historia Que no va a dejar Indiferente a nadie Solo podemos adelantar Que él está vivo De milagro Y gracias a una mujer Pero no se ha muerto Tócale, a ver si Yo creo que también No, lo estoy dejando Pero me tienta Y gracias, como decía No, no ríais A una mujer No, la historia de verdad Es muy llamativa Rosario A la que vamos a conocer Y ejemplarizante Ya, sí, señor ¿Por detrás? Sí, porque Porque la gente No se pone el casco Para cruzar la calle Sí, pero también El esfuerzo de ella, Juan Ella ha demostrado Ser una mujer muy generosa Sí, sí Nada egoísta En fin Que yo me refería A lo del casco Ah, eso sí Que la gente cree Que En 50 metros Pero si voy Pero hombre Si es que voy Que no es nada Que voy ahí Para eso voy a poner el casco Hay que ponérselo Madre mía Siempre El casco Siempre puesto De cuánto Dile el público De cuánto Era el viaje Que ibas a hacer 100 metros Es que eran 100 metros Público Para 100 metros Se va a poner el casco Con el calor que hace Con lo molesto que es ¿Quién te lo iba a decir a ti? Tengo una caída Tan tonta Sí, señor Bueno Bueno, pues luego nos va a contar Que ya no estás solo Nos va a contar todos los detalles De lo que ha ocurrido A lo largo de todo este año Que ha dado para mucho Un año, ¿eh? Antonio Sí, de hecho Bueno, saludamos también A la señora Muy buenas tardes Que además es boquerona Viene desde mi tierra, Ana Lo sé, lo sé Lo primero que me ha dicho Ana 68 años Y es una mujer viuda Desde que enviudó Hace 7 años Ella no ha vuelto A tener pareja Para nada Y además Tras quedarte viuda Viviste una situación Una pérdida irreparable Bastante La muerte de un hijo Que aumentó aún más Su soledad Ella ya más recuperada Nos pide ayuda Para recuperar un poquito De alegría ¿Verdad? Que hace mucha falta Sí Ojalá que sea así Gracias Que eres una mujer Además sonriente Sí, sí, sí Mucho, mucho También el natural De nuestra tierra Es un natural sonriente Un natural risueño Y a ver si esa positividad ¿Verdad? Hace que encuentres A ese compañero que necesitas Muchas gracias Y saludamos también a Oscar El caballero que ocupa Esta tarde Nuestro sillón naranja Por su edad Ya saben 50 o menos años Oscar tiene 39 Bienvenido Oscar Gracias Es soltero Él no tiene hijos Y viene desde Alcolea En Córdoba Bueno, él nos contará Que desde que nació Tiene una discapacidad Del 65% Eso no le ha impedido Ser un hombre Completamente autónomo Hace una vida normal En lo que no hace Una vida normal Es a la hora De relacionarse Con las mujeres Que sí que le cuesta Eso sí Le ha condicionado A la hora De encontrar compañera De hecho Al día de hoy Nunca ha tenido pareja Por eso nos pide ayuda A ver si este hombre Consigue encontrar A esa mujer Que necesita Que rellene Tanto Ojalá que sí Oscar Bueno pues te voy a dejar Ya con Juan y medio A ver tú me acabas De comunicar algo ¿Qué hacemos? Pero no digas que he sido yo Porque entonces claro No, no, pero digo Para hacer algo en público Hombre tendremos que hacer Algo en público Juan yo creo que él lo merece ¿El público se puede poner De pie por favor? Creo que lo merece La ocasión La ocasión lo merece ¿Vale? Ya podéis sentar Gracias No Que estén de pie Yo creo que lo merece La ocasión Ah que estén ¿Quién quiere quedarse de pie? Uy se han asustado Se han asustado Juan Mira no se han No es que os cuento Es el cumpleaños De un amigo Un compañero Que ya se ha ido corriendo Me han dicho Que no hay manera De bueno Tarde o temprano Aparecerá por aquí Y lo destrozaremos Psíquica y físicamente Sí, sí Tenemos que hacer Que vuelva Juan Que vuelva Al lugar de crimen Efectivamente Bueno pues entre Que vuelve o no vuelve Yo te dejo Música para ella Público Música para ella Bueno pues público efectivamente Aquí a la vuelta De esta semana santa Nos encontramos ya Con un caballero Que responde al nombre De Oscar Le ha hecho una presentación Somera A Eva Ruiz A este señor De Alcolea Córdoba 39 años Solteros Sin hijos Que dice Necesito Ilusionarme Querer amar Y que me quieran Porque Oscar Está soltero Sí No has tenido pareja Nunca en la vida Nunca Nada Porque A ver Convivir Convivir Mujer con la que has convivido La de tu familia La de mi familia No ha habido otra No ha habido otra No ha habido otra Lo único Más parecido A una posible compañía Ha sido Una muchacha Sí Que trataste A través de internet A través de internet Pero nada Fue un año Y nada No hemos visto Un caballero Y ya está Ahí Te has enamorado No una vez Ni dos Te has enamorado Varias veces Varias 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 Lo que pasa Que nunca ha sido correspondido Que la ha ido Siempre calabaza Rechazo A ver Discapacidad ¿Qué discapacidad tienes? Yo tengo un 65% De discapacidad Porque cuando yo nací Mi madre Tuvo la rubeola Entonces pues Me la transmitió A mí Cuando estaba Se la transmitió Al feto Y el feto Se presentó Con malformación Con malformación Con los tres varos Que son los tres así Un ejemplo Que es tocido Y con Defecto lo que hay aquí La mandíbula La mandíbula Y los ojos Vale Lo de los ojos corregidos Lo de las piernas Ya veremos Lo de las 100 Porque ha habido operaciones Público Ha tenido en total De la pierna derecha 8 8 Y la pierna izquierda 1 La boca también la tienes afectada Pero hay que decir Que es un hombre Que hace una vida Absolutamente normal La estética A la que todo el mundo Está acostumbrado Presupone Que la mandíbula superior Monta Sobre la inferior Cuando no es así Pues se tiene Ese aspecto También los prógnatas Aquellos que tienen La mandíbula Más adelantada Yo soy prógnata Yo tengo la mandíbula Yo muerdo como tú Menos exagerado Pero como tú Yo tengo la mandíbula O sea Yo lo he dicho siempre Yo desnudo pierdo Mucho Por eso no quiero Darme mucho Bueno Ustedes saben Para que sepan El tipo de La mujer que quiera conocer Saber De este hombre Sepa que Los pies En vez de pisar Como corresponde Pues pisan Con Digéramos Los extremos exteriores Hacia adentro Hacia adentro Y eso genera Eso Claro Se puede imaginar Eso Puede provocar Problemas de columna De rodilla De cadera Pero su vida es normal Lo único que lleva Es unos zapatos Ortopédicos Así he echado a medida Lo que es Lo que es El zapato Y luego Lo que es La plantilla Hecha a medida Para que el pie No se me Tuerza Para Para ¿Has tenido complejo? Sí ¿Lo tienes? Ahora ya no Tanto Pero antes Sí lo tenía He tenido mucho complejo ¿Pero por qué Se han metido contigo? ¿Te han insultado? ¿Te han dicho? En el colegio Porque Vamos a ver Yo cuando estuve Porque yo estuve El dinero De arbolito a quinto Estuve en un colegio Y de sexto a octavo Estuve en otro Bueno En el primer colegio En el segundo Fue cuando Alguna vez Se han metido conmigo Y Y me han dicho Que Tu imagen Te ha generado A ti mismo Rechazo Sí Ya Dice que no Le gustan Las fotos Que le hagan fotos Pues tú mira Al público Tú mira Al público Público Reconozcan ustedes ¿Por qué No nos gustan Que nos hagan fotos? ¿A ustedes No les pasa? Que le hacen así Quita A mí no me haga foto Todo el mundo Y luego Díganme la verdad Que levanten la mano A aquellas personas Que crean Que la foto Que les han hecho Les hace justicia Mira Esto es universal Todo el mundo Cree que es más guapo Que sale en la foto Que sale en la foto Y no Más feo Que en la foto Si la foto Mejora No Alar de Puente Genil No Alar de Lucena Vale Pero Alar de Puente Genil ¿Cómo salís en las fotos? ¿Quién está? De verdad lo digo ¿Quién está contenta Con su foto Del carnet de identidad? Nadie ¿Quién va? ¿Quién va? No, esta que No O sea que no te crees Que eres tú No, soy yo el único No, no Me estoy dando cuenta No, no, el único no Que no hay nadie Que diga ¿Cómo estoy en la foto Del carnet de identidad? Ya ves tú Cuando dicen Señora ¿Me permite su carnet? Le pon una cara De mala leche La señora Que dice Ya me va a ver El funcionario La cara ¿Por qué creen Ustedes Que se llama Fotomatón? Porque te mato Porque salen Matados Claro Dices En esta foto Me han matado Eso Por eso es fotomatón Hay quien sale algo mejor Ese es fotomalerido ¿Vale? Un poquito menos Bueno Un hombre que dice Me meto en casa Los fines de semana Y nada Y ahí metío Y No salgo Me pongo a pagar el fútbol Y ya está Pero claro Es porque no tengo No tienes aliciente No tengo aliciente ¿Y los amigos No sales con ellos? Los amigos Ya cada uno Tiene su vida Unos están casados Tienen su familia Otros amigos Vamos que no Dice algo Que la verdad Es terrible Llevarlo A cabo Día a día Mi día De hoy Va a ser igual Que el de mañana Sí igual Es que ahora sí Hoy porque has venido aquí Hoy porque he venido aquí Si no es igual Que el otro día Y sabes que hoy estás Pero que mañana Va a ser igual Que el de hoy Por eso yo He intentado Dar el paso este De venir aquí Al programa Bueno Lo que ha condicionado También un poco Tus últimos tiempos Y sentimientos Y sensación de soledad Es que tus padres Se separaron Sí 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 Mis padres se separaron Hace cinco años Y eso me creó Una depresión También Porque Para mí Era el único Que estaba Yo soy el varón El mayor El varón Tengo dos hermanos más Que van de atrás mía Y el que estaba en casa Era yo Entonces pues Claro A través de ahí Pues Yo me llevaba todo Tú te has quedado en casa Y es el que más Y el que más El que más El que más El que más ha vivido eso Exactamente Bueno pero eso Está superado La depresión Sí, sí Eso ya Gracias a Dios Ya está superado Bueno Pero público Si yo salía poco Ya Ya no salgo Prácticamente Ya nada Nada que nada Cada vez estaba más trinta Pero no vives solo No, no Yo vivo con mi madre Vives con tu madre Él dice que su madre Público para él Es como de la familia Lo dice él Sí, sí, sí ¿Qué creéis? ¿Que no? Bueno dice la gente Claro Como diciendo Este Juan es tonto ¿No? Sí Pues sí Se confirma efectivamente Bueno Y hace ya 39 años Que ha sido la familia Bueno Ella tiene Un estado de salud muy bueno Se encuentra estupendamente Sí Una luchadora Ha dicho algo Que me ha gustado mucho Dice Nunca ha dejado De luchar por nosotros Por todos esos campos O sea Por todos esos campos Trabajando Vamos Lo que haya sido Ella no ha sido dedicada Nunca a trabajar Se iba Tentrano En la cinturna En una fábrica que estuvo Trabajando por el sitio A muerte ¿Qué te ha dicho ella Cuando has pensado Pues voy a ir al programa de la tarde Allí a ver si encuentro Ella que la ha visto muy bien Ella Pues sí Oscar Te animo a que vaya Hombre Yo todo Todo que Eso Ella me anima Me ha sido un acto Yo siempre Mi madre ¿Tu madre se llama? María María Lo que me dicen Me gusta que me llamen Mari Mari Buenas tardes Mari Buenas tardes Juan ¿Cómo estás? Muy bien Encantado de veros Ay que guapo está mi hijo Me alegro Oye Mari Estás estupendo Mira Nos ha contado un poquito Cómo vivió él Pero claro Él era Normalmente la gente Cuando nace Es muy joven Y no No se acuerda De lo vivido Pero ¿Cómo fue aquella situación? ¿Qué es lo que pasó? Pues Fue Pues el embarazo Tuve rubeola Y Y nada Pues al nacer Cuando el niño nació Pues para mí Fue un palo muy grande Porque es que Eran 20 años Juan De entonces Estaba uno un poco De 39 años atrás 20 años antes No estaba uno Tan estabilado Como está hoy Entonces cuando A mí me enseñaron Al niño Porque yo fue un palo Muy grande Él nació Con la boquita abierta Los pies hacia adentro Los ojos Totalmente cruzados Porque ya los tiene Gracias a Dios Pues los tiene Bastante mejor Y Y nada Aquello fue un palo Muy grande Para Efectivamente La falta de información El desconocimiento De la situación Y verte tan joven Exactamente Nadie Nadie Porque Ni el médico Nadie Nadie me dijo nada ¿Cómo es tu hijo? Vamos a describir A un señor Que se ha sentado Esta tarde aquí Y hay una mujer En casa Que esté pensando A ver ¿Cómo es este hombre? ¿Qué nos cuentas De tu hijo? Bueno Pues mi hijo Es súper bueno Súper cariñoso Alegre Es un montón Porque A él le gusta mucho La música Digo Ha estado disfrutando Con Paco Candela Porque eso es Bueno Se sabe la canción De Paco Candela Y de todo el mundo entero Sí, sí, sí Es muy cariñoso Es simpático Has dicho que Tiene miedo De que no le llamen Sí Que más que corto Más que corto Es a veces Un poco negativo Que anticipa negativamente Sí, 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 sí Sí, sí Yo le Hombre Siempre le estoy diciendo Oscar por Dios Venga para adelante Ánimo No sea tan negativo Tiene que ser positivo Y venga adelante Siempre Siempre le estoy dando ánimo Siempre Pero es verdad Lo que ha contado Porque hace un tiempo acá Se viene abajo bastante Ahora parece ser Que se está recuperando Ya un poquito Pero sí Pero es estupendo Es un hijo Recomendable Tú le recomiendas ¿No? Vale Pues vamos a ver Qué se puede hacer Te mandamos un beso Mari Un beso para vosotros Muchas gracias Juan Buenas tardes mujer Gracias A ver Él ha dicho Que Que corto no es Tú te diriges Hablas con quien tengas Que hablar Yo hablo con quien tengas Que hablar Yo no tengo Trabajo a la hora De explicarme Relacionarme Pero que te han dado Calabazas para exportar Pero en cantidades industriales Juan Él dice que cada vez Cada día que pasa Se da cuenta De que es más difícil No pensar A que me rechaza A que le digo algo Y me dice que no Y me dice que no Y eso te echa para atrás Eso me echa con nada Bueno Miedo al rechazo Internet ¿Cómo se ha dado? ¿Te fías? ¿No te fías? Internet No Tuve una experiencia Como te he contado antes Pero nada Fue una muchacha Que conocí Nos vimos un par de veces Y ya está Y un año estuvimos Y ya Ahí terminó ya la historia Óscar Óscar ¿Tú comprendes que a la gente Le provoque cierto reparo? Sí Lo que es Claro sí Porque yo eso lo entiendo también A novar Yo cuando veo a una muchacha Lo que me dice Guau, guau Que sea Pero claro Primero te hacías en eso A luego ya venga Lo que tengan que venir Pero primero tú te hacías En físico En el físico Exactamente Cuando te enamoras Lo primero que tienes en cuenta Evidentemente Lo que te llama la atención Antes incluso de hablar con ella Ni de tratar Aunque sea Aunque sea un kilómetro Pero por los prismáticos Dices Joder Mira que mujer para mí Es atractiva Bueno Entiende ese rechazo Es una persona Inteligente y sensible Que sabe que Hombre Que el mundo funciona Como funciona Y que bueno Hay un nivel de rechazo Comprensible En muchas personas Él confía en el programa Porque dice No me van a ver solo físicamente No se van a limitar A verme Sino que van a poder escucharme Claro Que me vean como soy yo Como me explico Como algo Que soy una persona abierta Que me vean como yo Me desenvuelvo Como me La sensación es como Yo te confieso Parece que está hablando Con un ventriloquo Porque mueves poco la boca Y sin embargo Se te oye estupendamente Es verdad Es que tú haces un número De ventriloquio Y te quedas con todo el mundo Sí, ¿no? Como José Luis Moreno Ahí totalmente Ahí podrías triunfar Bueno, público Hemos dicho que había Un acontecimiento Aquí en el programa Y es el cumpleaños Del compañero Guillermo ¿Dónde está Guillermo? ¿Cuántos te caen? Has envejecido muy mal Guillermo ¿Lo tenemos? ¿En algún sitio está? Ah, sale ahí Para que le felicitemos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bien, no sé Atención porque Dice Guillermo Tienen aquí una vela Por tus 62 años Sopla desde ahí Que te ayuda Eva Desde aquí Venga Empuja Una Ya no te puede sentar aquí En el naranja Ya no Ya 50 y 51 Qué lástima Con lo que ese hombre así ¿Os acordáis? Madre mía Dice que lo que más le duele Es no poder saber ya Que jamás se sentará En el sillón naranja Qué pena Qué pena Bueno pues Que cumplan muchos más Y que lo veamos Gracias Guillermo Enhorabuena Felicidades Bueno A ver Porque este hombre se sienta aquí Por varias razones Varias cosas te han ayudado Te han impulsado Te han movido A venir aquí Porque Dices que es gracias A tu tía Sí Y a su pareja Exactamente ¿Por qué? Porque ella a través del programa Conoció a una persona Y a través del programa Dio a un hombre Que salió Ella le llamó su atención Y lo llamó Y hoy en día A su pareja Y me ha animado Y me ha animado Que yo estuviera Animateos Que avena también Bueno o sea Que tu tía ha formado pareja Con un señor Que vino aquí al programa Sí, sí, sí Y ahora los dos Te han dicho Tira para allá Claro, claro Me han animado Entre los dos Ese hombre te decía Hace el favor Sigue mi ejemplo Que yo estaba totalmente solo Sí, solo Y además Se llevaba estupendamente ¿Vergüenza te daba a venir? ¿Eh? No, yo vergüenza no ¿No tienes? No, no tengo vergüenza No No, no tengo vergüenza Úbrico ¿Por qué tiene que tener vergüenza a venir? Claro ¿Está haciendo algo malo? No A ver Una cosa que les voy a preguntar De corazón ¿Cuánta gente sale en la tele Que no tiene vergüenza alguna? Mucha Pero que les hemos pillado Por ejemplo Yo podría ser uno de ellos Yo en algunos aspectos de vida No tengo vergüenza alguna Pero hablamos de esas personas Que les has pillado mintiendo Una, dos, tres, siete, quince En cosas importantes Yo no digo políticos Yo no digo políticos Porque los políticos no mienten Era que no ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Bueno El caso es que La pareja de tu tía Vino al programa ¿Cómo se llama este hombre? Que ha hecho pareja con tu tía ¿Cómo se llama? José Antonio José Antonio ¿Y José Antonio dónde está? Ay, odiada Este señor ¿Cómo os habéis quedado? Cuajas A ver, porque entonces José Antonio Si este hombre está aquí En parte es gracias A tu impulso Y a tu ejemplo Ha sido culpa mía Por decirlo de alguna manera Pero sí Le he insistido mucho Al principio Le tuve que insistir mucho Hasta que lo convencimos ¿Llevas cuánto tiempo En pareja tú? ¿Eh? Yo llevo ya Más de nueve meses Bueno ¿Tú por qué crees Que le ha costado tanto llamar? Primero que él No estaba Todavía no sabía Cómo iba Mucho el tema Del programa este Pero vio nuestro ejemplo De Rosario mío Y vio que no ha ido tan bien Y que es posible Y es posible Y entonces pues ya se convenció Ha dicho de él Muy buena persona Muy agradable Cuando está cómodo Que coja confianza Que no se sienta él A la defensiva Lo que pasa Que es más bien tímido Y él dice Este hombre José Antonio Prácticamente Asegura Que la mujer Que le llame Y que conozca a este hombre No se va a arrepentir Nunca Porque es una persona estupenda No sale nada O casi nada Este hombre ¿No? Prácticamente Ha sido en familia O algo Pero poco Ya conocemos A tu sobrino De alguna manera Pues que es tu sobrino Evidentemente Pero no conocemos A la tía A la tía Rosario ¿Buscamos a la tía Rosario? Sí El público Fíjense bien En quién tienen A su derecha Porque esa mujer O a su izquierda Ahí entre el público Fíjense bien Fíjense He dicho derecho Izquierda Y están todas las señoras Mirando para el suelo ¿Cómo va a estar una mujer En el suelo? Bueno Fíjense bien Porque no está ahí La tenemos en la burbuja En la burbuja Voy a conocerla Hombre He dicho que te cambiaran Que tal y que cual Antes cuando entró Que tal De nuevo Bienvenida ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien Ya me han dicho Que muy bien Madre mía Qué historia la vuestra La verdad que impresionante ¿Tú has animado A tu sobrino? ¿No se decidía? Entonces Antonio y yo Lo hemos animado ¿Porque le daba miedo? Vergüenza Ya nos ha contado un poco Dice que no es cortillo Pero un poco tímido Sí, ¿no? Y lo que ha dicho su madre Negativo Este hombre va anticipando Muy negativo, sí Bueno Me parece a una hermana mía Él dice Tiene miedo A que le rechacen Por su discapacidad Desde niño Ha sido más bien retraído ¿Cómo es él? Piensa Piensa que ahora mismo Hay una muchacha Una mujer que Ah, muy bueno Muy cariñoso Es un hombre de vicios Es un hombre Que crea problemas Que tiene más Que fuma y eso Pero luego ya No Vicio Ni de beber Ni de jugar Ni de nada De eso nada Bueno Vamos a contar una historia La tuya Con tu pareja Que es un poquito Se sale de lo normal Porque la verdad es que Lo que ha sucedido Con vosotros Sobre todo por tu parte Con tan pocas veces Como os habéis visto Porque creo que eran Dos veces Ocurrió lo que ocurrió Y la decisión que tú tomaste Me parece espectacular Y la cara que se le quedaría a él Cuando pasó lo que pasó Pero eso va a ser después Porque me voy a volver allí Con Oscar Y una vez que ya hemos conocido A los dos componentes de la pareja Aunque sea por encima Voy a seguir con él Ahora te veo ¿Vale? Vale Bueno Oscar Vamos a decir Que el ejemplo Ya hemos visto Que lo tienes Si no en casa En la familia ¿Vale? Volviendo a tu historia Naces El día de año nuevo El día 1 de enero Del 1980 Destrozándole a tu madre La Navidad Gracias Se la cargaste Me la cargué macho Bueno a ver ¿A qué se han dedicado tus padres? Mis padres en el campo Todavía trabajando Mi padre Cortaba Se dedicaba a cortar leña Y a venderla Y luego también Lo que es al campo A todo lo que le ha salido Con los tractores también A echar líquidos Vamos Y mi madre ya te he dicho Lo mismo Trabajando lo que le haya salido ¿Cómo ha sido tu infancia? Mi infancia ha sido muy buena La verdad es que sí Yo no No nos ha faltado nunca de nada No hemos tenido Taino de lujo No ha habido Pero lo que es Para estar bien Nunca Nunca nos ha faltado de nada Nuestra comida Nuestra casa Vamos Nuestra rota Nuestro todo El día de su nacimiento Como a todo ser humano Pues es un día muy importante También lo hemos podido Comprar hoy con Guillermo Pero como es lógico Esto tiene mayor trascendencia Si el día de tu nacimiento Los médicos se dan cuenta De que tras el parto Esto no se está No se está desarrollando Correctamente Empiezan a apreciar Esas dificultades Te gusta eso Ya te digo Todo el mundo Con la caballa Allí en Córdoba Que tú sabes Allí lo que hace En Córdoba Operado Y escayolado Escayolado Y para tu consuelo Te decían Que es mejor para ti Así no pierdes cole Y tú decías Así no es Así es ¿Cómo pensáis en mí? Gracias Es verdad Público Una escayola molesta Todo el año Pero en verano Nuestra vida Apaga y vámonos No pican a la escayola Ahora ya las han sacado De quita y pon ¿Las han visto ustedes? Y escayolas Con las que te puedes duchar ¿Las han visto o no? No Al autobusto Esta gente Antonio Yo que dije Hoy quiero público Que haya visto escayolas Pero nada Es que Hacéis lo que Hacéis lo que os da la gana Él dice Que como el médico dijera Oye Hacer Radiografía ¿Radiografía qué era? Radiografía La operación Lo siguiente Radiografía Ya él como niño decía ¿Ha pedido radiografía al médico? Venga Me voy para el quirófano Nos vemos allí Eso es así Así era Joder Qué barbaridad Vaya que sí Bueno Empezó En un momento de su vida A Desplazarse Sobre las escayolas Tú has andado con las escayolas Sí Yo he andado con las escayolas Yo me operaba Porque me la iban cambiando Ya me la iban cambiando Y la última ya Cuando me quitaba los puntos Me quitaba las agujas Que te meten Todo lo que es A suerte Los guasos Y eso La última escayola Que me fui acostumbrando A lo que es ya Antes de quitarme la del pro Yo andaba con las escayolas Y jugaba al fútbol Y me tiraba los patinazos Que ni cristianos No hay Como para darte una patada En la pelilla Ya ves tú Ya ves Bueno Pues este hombre Que superó aquellos momentos difíciles De esta manera Ahí le tienen Ahí le tienen A esa edad siempre hay más pantalón Que tío Pero por lo demás Bien ¿Por qué los abuelos Son tan importantes En tu vida? Hombre Mis abuelos son muy importantes Han sido muy importantes En mi vida Porque Ellos No han Hemos estado de chiquititos Con ellos Ellos no han cuidado mucho Mi abuela Se quedaba con nosotros Mi padre y mi madre Se iban a trabajar Al campo Nos quedábamos allí Lo que es En su casa Comíamos La abuela te ha llevado A todos los sitios En brazos Sí La abuela es que Tenía su carrito Pero ella decía Que el carrito Ella cogía Me cogía A cuarta Y la bus Se los mandaos En obra Y a ver Y es que Ya ves tú ¿Qué abuela? Madre mía Eso era Lo más bueno que hay Y luchadora Esas abuelas públicas Que te daban un grito Y te cargaban el móvil ¿Se acuerdan? Qué poderío de gente Qué fuerza Qué empuje Dios santo El colegio No era lo suyo Y él dice Como bien nos ha referido Antes Haberse sentido En alguna ocasión Desplazado Sí Sí, sí En alguna ocasión Sí me he sentido Rechazado Desplazado Porque la verdad Que son circunstancias Que eso Sí, que hacen un comentario Que te sientas Y no, claro Y dices tú Bueno Y te viene abajo Te duele Pero ya Te enamoraste Cuando llegaron los 14 años Sí, sí Que es la edad maravillosa Sí, a que sí Era una edad muy bonita Pero macho ¿Por qué dices que lo pasaste muy mal? Porque siempre me pegaban carabazas Tío No había forma de Todo era Como amiga Como amiga Todo siempre como amigas Y tú como amiga Ya tenías tus suficientes amigas Bueno, su juventud Bueno, su juventud Dice Fue una sucesión De amores No correspondido No correspondido Y eso duele Y eso duele a mí Eso es lo peor Porque es una Y no funciona Otra Y no funciona Y no funciona Y además Y el ser humano Pues tenemos la necesidad De amar Y ser amados también Y entonces pues claro Pues No, como amigo Yo le escribía mis cartitas Porque yo no era muy tímido Para eso Yo le escribía mis cartitas Y nada Como a mí No le forma Bueno, lleva toda la vida solo Busca encontrar Como él dice Un amor que sea de verdad Un amor verdadero Y busca una mujer de queda Pues más o menos de la mía Bueno, va Si es un poquito más Has dicho que ojalá Sea de Córdoba Provincia Pero que no sea de Puente Genil Has dicho No, no, no No, no, no No, no Se ve que se ha conocido Lo que sea Yo no sé A mí me ha extrañado mucho Yo me he quedado pa' mal No, no, no Que acepte su discapacidad Y si ella tiene Alguna discapacidad Pues también Lo que me Sin problema Lo que me gustaría Que fuese independiente Igual que yo Que entre, que salga No entiendo Que haga su propia vida Que tenga autonomía Exactamente Que se valga por sí misma Exactamente Bueno Eh ¿Y si tiene hijos? Pues mira Tampoco me importa Hombre, si no tiene eso Pero si tiene Tampoco me importa Hombre, por qué Le gustaría formar una familia Pero en fin Que si tiene hijos Tampoco pasará Tampoco va a dar una cosa Público Podríamos seguir Pero es que Eva Continúa después de Semana Santa Dando consejos Y dando consejos Venga Somos conscientes De la caída del cabello Cuando ya es visible Sin embargo Tener problemas capilares Como caspa, picores Pelo graso O cabello débil Nos pueden estar diciendo Que algo está pasando En tu cabello ¿Y qué podemos hacer Si estamos preocupados? Nuestra recomendación Llamar a Svensson Porque sus centros Disponen de las últimas técnicas En el diagnóstico de la alopecia Y ofrecen los tratamientos médicos Más innovadores Para frenar la caída excesiva Y fortalecer el cabello Así que si notas el pelo débil O que se cae más de lo normal Llama a Svensson Al teléfono gratuito 900-11-10-40 Tendrás una consulta Y dos sesiones de tratamiento Gratis y sin compromiso Venga Te lo digo otra vez 900-11-10-40 Los especialistas de Svensson Te pueden ayudar Llama ya El público totalmente revolucionado Dando muestras de una soltura Y desvergüenza impropia De estos lares Pero bueno Cuando son las 5 y 11 minutos Estábamos hablando con Oscar Le recuerdo es un caballero Que nunca tuvo pareja Que quiere conocer ya a alguien Disfrutar de la vida Tener un aliciente Ha recibido una llamada Vamos a saludar a esta persona Ahora buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor Laura Laura Bienvenida Te dejo hablando Con Oscar Adelante Oscar Pregúntale a Laura Lo que tú quieras saber Hola Laura ¿Qué tal? Buenas tardes Oscar ¿Qué edad tienes? 41 41 41 Uno más que yo Muy bien ¿Y de dónde eres? De Córdoba Pero ya Yo luego Te digo De dónde ¿Vale? Vale Estupendo Sí Estado civil Por ejemplo Soltera Vale Muy bien Laura ¿Es imaginación mía O estás como un poco Atacada Laura? Mucho Mucho Estoy muy nerviosa Juan Es la primera vez Estoy muy nerviosa Bueno Pues Hijos Nada ¿Alguna Discapacidad Autosuficiente Activa ¿Cómo estás? Yo llevo mi vida normal Soy muy activa Yo salgo Entro Lo hago todo sola Pero yo Yo prefiero luego Hablar con él Y contarle todas las cositas Vale Pues muy bien Pues luego Habláis vosotros Muchas gracias Por llamar Laura Claro que sí Te mandamos un beso Laura Y tranquila Ya hablas con él Ya hablas con él Único que llamar aquí ¿Ustedes creen que es fácil? No Hombre es fácil Porque el número es muy fácil Pero Pero luego así Ponerse a Que te escuchen Y a decir datos Y esto Bueno pues Oscar ¿Nos das permiso Para pasar a Ana? Con supuesto que sí Bueno pues vamos a saludar a Ana Buenas tardes Buenas tardes Juan ¿Vienes de dónde? De Málaga ¿Edad? 68 Recién cumplido ¿Estado civil? Viuda ¿Hijos? Ahora mismo ya dos Tenía tres Me quedan dos Dice esta señora Cuando llega la noche Me echo a temblar Llevas sola ¿Cuánto tiempo? Pues Para ocho años voy Pero en parte Porque tú tampoco Quisiste rehacer tu vida ¿No? Pues sí Juan Al principio no No tenía ganas La verdad Estaba muy deprimida Y no tenía No me hice la idea de eso Ahora ya sí Porque La verdad que todo pasa Y a poquito a poco Pues Me he puesto un poquito mejor Y Y quiero rehacer mi vida Porque mis hijos ya Están cada uno en su casa Y yo cuando llego a mi casa Por la noche ¿Eh? A mí me gusta mucho Que me abracen Y yo me veo en la cama Muy desplazada Yo Yo veo la cama Y miro para un lado Y Y quizá tiene una persona a mi vera Y no la tengo ¿Y tú echar de menos? Echar de menos El roce de un hombre Que me abrace Porque yo soy una persona Muy cariñosa Que lo doy todo Y eso es lo que me pasa Juan Que cuando llego a mi casa Yo tengo mi hobby Yo por la mañana Me voy a mi gimnasio Y que esté gordo No importa Yo hago gimnasia Ahora tienes kilos de mar De ahí a estar gorda Es que dice Ay como está en la gimnasia Está muy gorda No Yo me voy a mi piscina Nadar Y hago mi gimnasia Por la tarde me voy A mi peña Juego a mi parchín Me llevo mi cafelito Con mi amiga ¿Haces trampas en el parchís? Muchas Muchas Igual Y tengo mi hobby Pero ahora llega Por la noche Mi hija La delito Está trabajando Y mi hijo Está en Murcia No tengo a nadie A nadie Ahora me ha puesto Tú quieres un hombre Que como tú bien has dicho Que duerma allí contigo Que no estar sola Hombre vamos a ver Pero pregunto público Los colchones Han mejorado mucho La verdad se ha dicho Pero sigue habiendo colchones En los cuales Tu pareja se viene para ti Porque el colchón está deforme Y tú contra él así Que en verano En verano tienes que dormir Agarrado así al borde de la cama Para no ir a parar ¿Es mentira o es verdad? Claro que sí Bueno el caso es que Tras un fracaso amoroso Que no es que sea un fracaso amoroso Que tú tuviste cierto interés Y para tu desgracia Te sentiste un poquito rechazada Mucho ¿Y esto a ti te desanimó? Desanimó ¿Sigues en tratamiento? Ahora no Antes me tomaba más pastillas Ahora tomo menos Pero vamos Que estoy mucho mejor Pero las tomas para dormir Como mucha gente Sí he tomado para dormir Para la depresión Para la ansiedad Para todo Pero vamos Ahora estoy mejor Ahora gracias a Dios Estoy mejor ¿Le gustaría encontrar A una persona Que sea más o menos Como ella? Más o menos Con la edad mía Más o menos Que le guste Un poquito Salir y entrar Hombre Yo un hombre en el sofá No lo quiero Las cosas claras Yo un hombre en el sofá Y en la cama no Yo quiero un hombre Que esté un poquito artigo todavía Un hombre que esté en la silla Ni sofá ni cama Hombre Por lo menos de pie Único Pero que quede claro Que esta mujer proclama Que quiere un hombre Que vaya Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos Despacito Dime las paredes De tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Tocar tus gritos 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 Vale Vale que nos liamos Porque tú eres más bien De ir poco a poco Yo sí, Juan Yo aquí te cojo Aquí te mato No Yo soy una persona Ya respetable Un poquillo malosilla Pero todavía es respetable Y yo quiero un hombre Despacito En el sentido De que aquí te cojo Aquí te mato Y a tu casa Al otro día No Yo tengo que conocer Esa persona Yo una persona Si un desconocido No me voy a meter Yo en mi cama Ni en mi casa Poquito a poco Todo surge Todo surge ¿Todo surge de verdad? Hombre, a poquito a poco sí ¿A la edad que va a venir Ese hombre surge todavía? Pues claro Digo, pues claro ¿Qué calidad tiene la hormona? Ah Es que alguna de Puente Gerir Han dicho Será ella Porque a nosotros No nos surge No, no ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en Puente Genil? Ay, pecadores Arrepentidos El fin de los tiempos Está cerca Bueno Esta mujer Que acusa mucho La noche Que no le gusta nada Que tiene Intenta por lo menos No llorar Delante de la gente Para que no se preocupen Para nada Se encierra en su casa Y cuando piensa En los ausentes Se pone peor Esta señora Que dice Que tiene demasiadas Fotos En Atenorio Que opina a su familia De hijo y marido Y luego tiene muchas flores También También Fresca Yo compro mis flores Fresca Yo no tengo Yo de plástico No quiero nada Vale, no te cabe Fresquita, fresquita Vale, vale Qué carácter tiene ¿Verdad? Público No dan un poco Yo respeto Pero a mí me impone Cuando veo Por ejemplo En la carretera Esas fotos Que están En una señal de tráfico En una Barrera de protección ¿Verdad? Y piensas Pero más Más me impone Público Cuando pasado cierto tiempo Las vuelvo a ver de nuevo Y las han cambiado Por otras Que aun siendo artificiales La persona que las ha puesto Considera que ya no están bonitas Y son parajes a veces Completamente desamparaos Una curva allí De una carretera Que no está en la población Ni está en un sitio de paso Sino que esa persona ha dicho Voy a ir A llevar Estas que tienen mejor aspecto Que las otras Sí Y yo creo que nadie las toca ¿Verdad? Eso se respeta Impresiona Pero se respeta Amigas ¿Qué pasa con las amigas? ¿No sales con las amigas? ¿No te quieren tus amigas? Juan Yo tengo muchas amigas Y yo soy muy amiga De mis amigas Pero resulta Que algunas son mayores que yo Ya tienen su vida hecha Ya tienen su casa Sus hijos Sus nietos Las que son más jóvenes Tienen su marido Y yo ya Me siento rechazada Por lo menos desplazada En el sentido Que si ellos van a un hotel O van a alguna parte Yo no voy con ellos Porque yo no quiero Estorbar ninguna parte Yo me gusta de ahí Con mi pareja No con una pareja Algún día de los enamorados Y yo allí solo a plantar Yo no hago nada Yo me gusta de ir Con una pareja A esos sitios Pero la gente va Con su pareja Al día de los enamorados Pues claro Pero vosotros vais a cosas Con vuestra pareja Al día de los enamorados Claro Pero os habláis todavía Claro Claro Quiero que sepas Ana Que una de Puentejeril Dice ¿Y qué remedio tengo Si me lleva? Me lleva O sea Que algunas van El día de los enamorados Van como el que lo enchiqueran Bueno Tus hijos ¿Qué han dicho Cuando has comentado Que venías? Pues mira Juan Mis hijos están muy contentos Porque Me han dicho Tú ya eres mayor de edad Y tú haces lo que tú quieras Con tu vida Tú haces lo que quieras Y si tú te sientes bien Con ella allí Pues va y punto Es más Mi hijo me ha aconsejado ¿Por qué no vas a encontrar Un hombre que te da igual a ti mamá? ¿Por qué? Si tú puedes estar todavía Con un hombre joven Un hombre que no viaja Porque no tiene pareja para ir Pues tú lo acompañas La mayoría A mí me gustan mucho los viajes A mí me encanta viajar Pasa que no tengo posibilidad De ir Pero si yo encuentro Un hombre que está solo O sea, tienes posibilidad Lo que no quieres es ir sola Exactamente Yo sola me aburro también ¿Has venido sola? Yo soy muy habladora Juan No, no te lo he notado No Y me gusta ver Con una persona hablando ¿Pero hoy has venido sola? He ido con mi nieta De mi alma De mi corazón Que está ahí ¿Tu nieta de tu Alba? De mi alma Ah, vale De mi corazón Alba Hola Juan ¿Qué tal? Muy buena, bien Un fenómeno la abuela Un fenómeno A ver, cuéntame ¿Cómo es tu abuela? Pues muy alegre Es muy divertida Es muy amiga de sus amigos No le gusta No le gusta la injusticia Es muy correcta Y Juan ¿A quién no le gusta una cervecita Y un espetito de sardina en Málaga? Pues, por ejemplo A Antonio no le gusta A Antonio no le digas De una cerveza a un espeto Porque tú con eso no tienes Ni para empezar Por lo menos dos cervezas Por lo menos dos Bueno, la verdad La verdad es que sí Es una mujer que Debería encontrar un hombre ¿Cómo debería ser ese hombre? Sobre todo que fuera bueno A Juan Y pues también Amigo de sus amigos Que le gusta salir Que no Que le guste, por ejemplo De salir a algún sitio A los hoteles A que comparta cosas Y actividades con mi abuela Y vamos Que no le importe De que esté un poquito rellenida Porque ella es preciosa Vamos Y es bonita mi niña A lo mejor Qué guapa es ella Esto de los kilos No es determinante En absoluto Bueno, pues vamos a ver Qué pasa Vamos a contar Que tu abuela nació en Málaga Gracias por venir, Alba Acompañándola Muchas gracias La pequeña de dos hermanos Qué tal fue tu infancia Pues Juan Mi infancia Fue muy buena Fue muy buena ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era bateero Del muelle ¿Eso consistía en acercarse Con una bestia allí? Iba con mulos A llevar Las frechos Las algarrobo Los sacos De harina Y era carga y descarga Antiguamente En el muelle Por la noche También estaba En el muelle De guardián Te conocían Yo no sé si a ti Yo creo que no te molesta Eras la hija del viejo El viejo ¿Por qué la hija del viejo? Cuéntaselo a la gente Porque mi padre Llevaba a mi madre 32 años Cuando mi padre Me hizo a mí Tenía 62 años Y mi madre Tenía 30 Qué maravilla ¿Eh? Y entonces pues Mi padre me llevaba de la mano Y decían Los motoristas Abuelo Tengo usted cuidado Con la nieta Abuelo Y él le daba pena Decía Tengo que decirme a mi abuelo Porque mi abuelo Era más joven Mi abuelo Era más joven Que mi padre Esto lo decimos así Mi abuelo Era más joven Que mi padre Y hay gente Que se desmaya En la casa Sí Claro Porque es el otro abuelo Sí Evidentemente Y me decía Ahí viene la niña del viejo Tu padre funcionaba bien Tu madre tenía Muchas dificultades Eran muchos hermanos Sí Y se juntaron Pero pasmense Dice mi padre Aun siendo analfabeto Era muy educado Muy educado Y tu madre graciosa Y guapa Muy guapa Pero se enamoró ¿Se llegó a enamorar De tu padre? No Lo llegó a querer mucho Murió con su manita Cogía Lo llegó a querer Pero enamorada nunca Porque mi madre Era una mujer muy guapa Era un hombre De campo Arrugado No tenía mérito personal En que hizo dos hijos Muy monos Yo era regular Pero mi hermano Era guapísimo Mira mi madre Porecita Mira mi madre Sí, pero se llevaron muy bien Se llevaron perfecto Un matrimonio divinamente Los dos Y el que estaba enamorado De tu madre Era tu padre Él sí Claro No va a estar Juan Un amo de 32 años Menos que guapa Bueno Pero no se crean Que el padre cascó Así a las primeras de cambio Que aguantó hasta los 92 Digo O sea que Que ahí había aguante Público Que tú dices He tenido un hijo Con 62 años ¿Ses años? No lo voy a ver crecer Leche que casi se jubila el hijo Y estaba Juan Cuando mi padre me vio a mí Dice ¿Quién la viera de comunión? Me vio de comunión Cuando me vio de comunión Dice Ya casar No lo voy a ver Me vio a casar ¿Quién conoció a un hijo? Conoció a mis tres hijos Lo conoció todo Se murió de viejo No se murió de nada Sí Se apagó Se apagó Hombre Nos iba a pagar Y tenía 30 años más Bueno Una buena infancia Como En aquel entonces La gente estaba Verdaderamente mal Ella dice Hambre tú no has pasado Yo no Yo gracias a Dios Porque tu padre incluso Ha Productos que se perdían En el puerto Se rompían Cajas Mira Juan En mi casa No había ropa en el ropero Había adquirimos Ya leía en un periódico Ropa no había Yo sabía que había ropero Cargado de chirimoya Porque mi padre traía chirimoya Traía plátano Y traía azúcar moreno Cuando nadie tenía azúcar Era sacarina Porque yo iba al colegio Con los arrillos de lata Con sacarina Sin embargo yo tenía azúcar Mi padre Ha sido Capatá del muelle También Y cuando estaba guardando Todas las bestias Estaba guardando los sacos Llegaban ahí sus amigos Manuel Una taleguilla de azúcar morena Hombre Que tengo los niños sin comer Pasa hombre Que me va a buscar la ruina Cogía una caña Una caña de esa hueca La metía en el car En el Sí, sí Como se ha hecho Como se ha hecho todavía Mi padre Y mi madre le hacía la ropa Con doble forro Salía delgado Y entraba gordo Y venía así Y es que el pobre Después hacía así Chaval harina Chaval a chirimoya Y llegaba así Decía la vecina Te digo una cosa Para que entre la chirimoya Por el canuto Tiene que ser grande el canuto No, no es El azúcar moreno Bueno Dejó el colegio Con 12 años Esta mujer Que ha crecido En una casa Con ambiente artístico Porque su hermano No es amor de hermana Cantaba muy bien Que es que llegó un buen día Pepe Marchena Y la niña Antequera Buscaban a un muchacho Para cantar en Málaga Y se lo llevaron 6 años de turné Estuvo este muchacho Que sujetó Aguantó Soportó Las carencias familiares Con el dinero Que remitía De nombre Chiquilín Apodo que le puso Pepe Marchena No sé si tenemos imágenes Míralo Ahí le tenemos Ahí le tenemos Cantando Cantando Manuel Rojo Chiquilín De Málaga Su hermano Sí Bueno Esta mujer Que se divirtió Bailando En los guateques No se podía Beber Públicamente De un vaso Con licor o alcohol Una mujer Y fumar Miren Siendo yo un niño Le dijo Una tía abuela mía A un familiar Oye Cómo es la mujer Esa que ha venido Y ella miró Y ella miró Para todos los lados Y dijo De esas que fuman Sí, 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 sí O sea Lo siguiente era ya La madame del prostíbulo O sea Fumar Era ya Significativo Sí, sí, sí Con 15 años Vas a la feria de Málaga Y conoces a quién A mi marido Te lo presentaron Lo presentaron Unos amigos En la feria de Málaga Sonaba una canción Sí Estaba sonando Me lo dijo Pérez Que estuvo en Mallorca Y le digo yo a mi marido Él dijo Pero si parece que esta canción Me la han hecho a mí Yo he estado en Mallorca Me llamo Pérez Sí, sí, sí Y este fue el arranque Y miren qué cosa más bonita Dice Es que me llevó a la noria Y me la pagó Fíjense la vida Cómo ha cambiado Dice Pero claro Es que trabajaba de electricista En Marbella Sí, sí Para pagar una noria Había que ser electricista En Marbella Sí, sí, sí No había Ni donde que ese muerto Sí, Juan Qué verdad Este muchacho Que la llamó Y que tuvieron un principio De noviazgo Pasado por agua Hasta que tu padre Habló con él Mi padre me dijo Mira Anita Mi padre era muy formaz Un hombre muy mayor Muy formaz No te quedaron en la calle Antiguamente las niñas Estaban en la calle Marmirá Porque de noche A las 10 de la noche Ya andamos en la calle No veo lo que era Yo quiero que venga este muchacho Si vine de buena fe contigo A hablar conmigo Vale, y habló hoy sin problema ¿Fue un noviazgo vigilado? No ¿Dónde os disteis el primer beso? Voy a preguntárselo a Público ¿Dónde se dieron el primer beso? En la cara No, hombre, no En el cine Nunca cierta Puente Genil En el cine ¿Dónde se dan los besos Los invitados? Te digo que Bueno, el caso es que Ella le prometió a su padre Lo mismo que le prometí yo al mío Ir de blanco al altar Y lo consiguió Pero Público En aquel entonces Entonces funcionaba Llevarte a ver esas películas Que hemos visto En estos días de Semana Santa Que duraban cuatro horas Cuatro horas y media Que empezabas Había que La primera hora Era para pasar el brazo Así por encima La segunda hora Para cogerle la mano La tercera hora Para pegarte lo más posible Y a ver si con el codo Le rozabas un pecho ¿Se acuerdan? Uy, sí, claro que me acuerdo ¿Cómo no te vas a acordar? Que si pillabas corsé Te creías lo de que La mujer tenía una costilla más Bueno Ella fue a ver una película Que todos en algún momento Hemos tenido noticia No digo si la han visto al completo Sí ¿Qué fue? 55 días en piquí 55 días duraba la película Estaba tres horas Ahí la tienen Acosta ahí Ya me lo llevo allí Ahí estaba Con Abba Gatner David Niven Me acuerdo perfectamente ¿Saben ustedes que Esa película es famosa en España Además de por la interpretación Y los decorados ¿Quién actuó de extra En esa película? ¿Lo saben? Adolfo Suárez El presidente del gobierno Fue un extra Que participó en esa película Vestido con ropa oriental Ah, pues eso no lo sabía yo Uno de ellos El rodaje fue en parte en Ávila Se casó con 18 años Recién cumplido No Adolfo Suárez Esta señora Yo, yo De blanco Y con el azar Como era lo propio De aquel entonces La noche de bodas Vale, no digan más Juan, me tuvo mi marido Andando tres horas y media Los tacones De la boda Que eran de estos De estos duros, duros, duros Antes eran los zapatos muy duros ¿Pero por qué andando? ¿Por qué? Pues te lo voy a contar Porque mi marido Yo vivía en una casa de vecinos Que se sentaban la gente En las puertas Y yo tenía que pasar por la puerta Para subir a mi casa Para acostarme Y como era muy vergonzoso Pues me empezó a andar Anda, vamos, espérate Que los vecinos se acuesten Espérate que los vecinos se acuesten Chiquillo que tengo los pies Sorrando sangre Estos zapatos duros, antiguos Me llevó Tomalaga andando el palo Todo el paseo marítimo Yo ya con los sudores Por la cara abajo Que era verano Chato, vamos No, por favor Y me llevó ya A una de la mañana Que ya la gente Se ven acostados Para entrar al dormitorio Porque le daba vergüenza De entrar Que la gente la viera Pues igual que ahora Sí, igual que ahora Igual que ahora Que ahora son los vecinos Los que van en el paseo Bueno No le gustó En absoluto No le gustó en absoluto La primera noche No voy a preguntar A Puente Genil Porque ya ha visto Las caras de Puente Genil ¿Qué va? ¿Qué noche más mala? La primera vez Público Bien, regular o mal ¡Qué mentirosillas! Bien Dice que luego Con la práctica La cosa funciona Pero que el desconocimiento O lo que generaba Era una ansiedad Muy mal Muy mal Bueno ¿Puede ser público Que antes el sexo Gustase menos que ahora? Quiere decir Que ahora no Ahora no hay mucho ¿Verdad Puente Genil? Sí De lo que Sí Sí, sí De lo que me estás hablando Ya me hago idea Bueno El primer embarazo No llegó a buen término El siguiente tardó En llegar Había problemas De tipo fisiológico Tenía problemas En el cuerpo Que con el paso del tiempo Público Fíjense lo que le dijeron No tiene usted hijos No queda embarazada Porque tiene grasa En la matriz Sí ¿Vale? Y la pusieron a dieta Esto ya es lo más grande ¿Cómo adelgaza uno la matriz? No lo sé ¿Qué te tomas tú Para que adelgace la matriz? ¿Qué estás tomando Que la engorda? ¿Lo han pensado? Claro Claro no Al autobusto Esta gente Me están siguiendo La corriente Como a un tonto De verdad te lo digo Si dice Juansito Sí No Sí Venga tira Juan Gracias Puente Genín Bueno Embarazo muy bueno Fueron llegando los hijos Y un matrimonio Del que tú presumes Yo sí Mi marido era una bella persona Mi marido era buen padre Buen hijo Buen hermano Nada más que puedo hablar Bien de él Y ha sido un hombre Muy 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 amigo De todo Y se ha prestado todo Porque era electricista Y le arreglaba A todas las viejecitas La luz Y era una monería De hombre Dile a la gente Con qué edad fuiste abuela Yo fui abuela Con 37 años Mira mi marido Qué guapo está ahí Ahí estamos Mira Qué guapo está mi marido ahí Y mira yo qué graciosa Pues es verdad Es verdad mentira Está muy graciosa Está muy graciosa Esa foto tan bonita ahí En ese confesionario Bueno Su marido empezó A manifestar Dolores A quejarse De problemas de espalda Un hombre que comía Estupendamente Y que aún así Perdía peso Cuando echaron mano Y le hicieron las pruebas Correspondientes Este hombre presentaba Un estadio De una enfermedad terminal Muy muy avanzado Tanto es así público Que ella dijo A ver si puede ser Que llegue esto Como si les digo A fin de mes Y dijeron los médicos No llega a fin de mes Que ya es Qué tienes que haber visto Para tenerlo tan claro Mi marido Fue a hacerse unas pruebas Y era el mes De la Navidad Y el angelito me decía ¿Cuándo nos vamos Para la casa? Ya mismo Nada más que te falta Una prueba más Bueno No nos recreemos Y entonces yo le dije A los médicos Que por favor Que no le dijeran nada Que no se merecía Saber esas cosas Que había sido muy bueno Déjalo porque ya falleció También quiero pasar Un poco de puntillas Del fallecimiento De su hijo A la edad De 39 años Después de 3 años Y medio Enfermo Esta mujer Ha tenido estas dos pérdidas Que condicionan Su estado de ánimo Sin lugar a dudas Hasta el punto De tener que recurrir A asistencia médica Pero ahora se siente Más animada Es una mujer Ya la han visto ustedes Con desparpajo Y risueña Que me ha dicho antes Atención Juan ayúdame Que no me quiero Quedar callada Madre mía Un hombre Busca a ella Risueño Y alegre ¿De qué edad? Pues guau Más o menos como yo Yo más joven No los quiero No Porque después Si son más jóvenes Se suben Yo los quiero De mi edad 68 70 71 ¿De dónde te gustaría Que fueras? Pues mira De los alrededores De Málaga De un pueblo Si puede ser De la costa Mi hijo Para que me lleve A la playa Hay que pedir De todo un poquito Si el hombre Tiene a la playa Una casita Pues mira Yo me voy con él Yo no soy una santa Yo me voy Pero claro Que sea Familiar cariñoso Y limpio Y que le guste Estar activo Ay por Dios Ay por Dios Vamos a saludar Al caballero Hola Buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor Santiago Bueno pues Santiago Te dejo hablando Con esta mujer Bienvenido al programa Buenas tardes Santiago Hola Buenas tardes Dígame Mira ¿Qué edad tiene? Yo 68 68 La edad mía ¿No? Si ¿Y estado civil? Sortero Uy que alegría Uy que alegría Mire ¿De dónde eres? De la carihuela De Torremolinos Uy que bien Uy que bien Para ir los dos A la playita Que alegría Pues mira ¿Qué te ha gustado de mí? Todo Muchas gracias hombre Mira que pronto ha acabado Muchas gracias ¿Tienes hijos Santiago? No no Estoy soltero Ya bueno Pero pues ser soltero Y tener hijos Estás activo Estás bien de salud De salud estoy muy bien ¿Te consideras un hombre De carácter alegre? Sí claro Muy bien ¿Y eres limpio O eres guarro? No no De eso nada De guarro nada Voy todos los días A la playa De baño Por la mañana Hago un poco de deporte Le voy mucho Por ahí De excursiones Y estoy bastante bien Bueno Pues Santiago Ya sabes que le vamos A dar tu teléfono A Ana Y la señora Te llamará ¿De acuerdo? Vale Muchísimas gracias Te deseamos suerte Muchas gracias por llamar Santiago Vale Gracias Buenas tardes Buenas tardes Público Esta Semana Santa Ha llovido ¿verdad? Sí ¿Y ha llovido en Puente Genil? Sí ¿Qué pasa cuando tienes la ilusión De que llegue la Semana Santa Y quieras salir a dar una vuelta Y tengas capricho En ir en tu coche descapotable Qué rabia ¿verdad? Es que miren lo que grabé el otro día Desde el coche Por favor Presten atención Llovía Lo hacía en abundancia Y de repente lo veo En su coche descapotable Tan ricamente Con su bolsa en el cráneo Y a otra cosa ¿Cómo lo ven? Pero que llovía Ahí lo tienen ¿Qué haces Si no te has traído la capota? Madre mía ¿Qué les parece? Es que hubo que sacar el agua Con cubos De dentro del coche Único Una cosa es que llueva Y te mojes Y otra cosa es que llueva Te mojes Y te dé el aire A esa velocidad Con lo fría Que te explota la cabeza Bueno Bueno, atención Porque ya saben ustedes Lo comentamos Esto es un dicho Es muy frecuente En los medios de comunicación Sobre todo las personas Que trabajamos En este tipo de De historias Muchas veces decimos Esta frase Que está un poco hecha Y se me apura en manida Ya un poquito sobada Que es la de que La realidad Supera A la ficción Porque nuestro siguiente invitado Se ha convertido En el protagonista De una historia De película Ahí está Porque José Antonio Estás aquí Porque no te has muerto Eso parece Un poquito de milagro Hay por medio ahí O mucha suerte O una atención médica Estupenda Que ha procurado Que este hombre Que estuvo a punto De perder la vida Se siente hoy aquí Vamos a empezar Por el principio Hace once meses Viniste Si vine Ocupa sillón doble ¿Por qué? Porque Vengo a presentar A mi pareja ¿Cómo se llama? Rosario Y dice este hombre Que gracias a ella Tal vez se siente él Hoy aquí En las condiciones En las que lo hace Correcto Tú Viniste Pero tú no llamaste Al programa No Fue un amigo ¿Por qué no llamabas tú? Me da mucha vergüenza Pero si aquí no se comen a nadie Y además es un contestador Que le No pasa nada Le puede Pero eso lo sé ahora Antes no Bueno Cuando te dijo tu amigo He llamado ¿Tú qué dijiste? Decía que no Pero Un poquito para al principio Decía que no Pero al final Por dentro quería Bueno Pero es que público Han de saber ustedes Que no es solo Que haya encontrado pareja Sino que dice Que está enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella Que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche Con los días Estar enamorado es Caminar con alas Por el mundo Estar enamorado es ¿Tú imaginabas Estar así Sinceramente? Yo creo que no Yo creí antes que no Yo vine Pero era como una prueba Es verdad que la historia De José Antonio En estos últimos tiempos Es un poco de película Y esto todo comenzó Hace un año Que fue cuando nos llegó Por primera vez al programa Una Pasar el resto de mi vida Solo Después de haber estado Tanto tiempo con su mujer Dice Yo no me hacía A estar solo Esto te está afectando al sueño Tú tienes un lío con el sueño ¿A qué hora te acuestas? Yo es que está descontrolado Lo mismo me acuesto a las tres Que a las cuatro Me levanto Me voy a la azotea A ver un perrillo Me voy al parque A dar una vuelta Y tienes familia Pero te sientes solo Sí Porque la familia Está Mi hermana mayor Está en Cádiz Y la menor Pues está en el Carpio Ellas tienen su familia No pueden estar Ahí conmigo Un día Vienen a verme Pero ya está No te has atrevido A rehacer Tu vida Por tu cuenta ¿Qué te pasa con internet? A mí internet No me gusta Porque la mitad La gran mayoría Son perfiles falsos No te puedes fiar De lo que venga puesto en internet Y entonces Pues yo he tenido Mala experiencia Por internet Y entonces yo internet No quiero Ni verlo Hombre Belmed Tendrá ambiente Tendrá mujeres Viudas Solteras Separadas Cualquiera se acerca ¿No? Te mandan a hacer puñetas Tú ves el programa Todas las tardes Dices que incluso Se te hace corto Sí, sí Pero no te atrevías a llamar ¿Qué te lo impedía? Yo qué sé Vergüenza En fin Yo qué sé Creía que se va a enterar Pueblo Se va a enterar No, si se van a enterar Claro No, no, sí Y pues no ¿Ustedes creen Que se han enterado En el pueblo que ha venido? Sí Yo creo que un poquito Se han enterado ¿No? Dile público ¿Cuántas llamadas recibiste? Cerca de 90 ¡Vamos! 90 Pero atención Porque hubo dos llamadas La primera La señora del directo ¿Qué pasó? No funcionó No funcionó ¿Y la segunda? La segunda sí funciona ¿De nombre? Rosario ¿De dónde? De Arcolea Bueno, Arcolea De Los Ángeles Soltera y sin hijos Desde el primer momento Te agradó Mucho ¿En cuánto tiempo Podíais, por ejemplo Hablar seguidos? Dos, tres, cuatro horas ¡Oh! Público Una noche Ya no pudo aguantar más Ella tuvo que colgar Porque al extremo Del teléfono Lo que se oía eran Ronquíos míos Me quedé durmiendo Cuelga tú No, cuelga tú Cuelga tú Y de repente Y estaba listo De papeles Al otro lado Agotado De las tantas De la madrugada Bueno ¿Os conocéis A los cinco días ¿Qué tal la primera cita? ¿Dónde fue? Muy bien Fue en la estación De ferrocarril de Córdoba Pero corta Una cita Fue muy corta Fue la cita corta Porque estaba preocupado Tenía un familiar Muy enfermo Y entonces quería ir a verla Vale ¿Y la segunda cita ¿Dónde fue? La segunda cita Fue ya en su casa Que me invitó a comer Un domingo ¿No estabas sola? Porque ya era de Puente Genil Diciendo Uy, por Dios No, no, no Estaba sobrinillo Estaban los sobrinos ¿Y qué tal fue eso? Muy violento Estabas cortado ¿La cosa fue bien? Fue bien Yo no soy una persona Mulanzá Pero fue muy bien Fue un domingo Muy agradable Ahí empezó El trato de la moto Todo iba como una cena Y Rosario organiza Una tercera cita Que tú calificas De muy especial Porque quedáis el 13 de junio ¿Qué era? Era mi santo Bueno Ella te había regalado Una entrada Para ir al teatro A verla bailar Que lo hace con una agrupación Una agrupación De ella de baile Bueno A ver Pero Atentos a esta parte De la historia José Antonio No se presentó A la cita ¿Por qué no fuiste A la cita Concertada con Rosario? No fui a la cita Porque estaba de vacaciones En Reina Sofía ¿Qué es lo que pasó? Pues Que me compré una moto Fui a dar una huerta Fui a probarla A guardarla En el garaje ¿La trajeron en un remolque? En un remolque La traje yo ¿La bajaste? La bajé Y dijiste Voy a echarle gasolina Y la dejo aquí preparada Y la dejo ahí preparada Y la voy a meter en la cochera Y digo Voy a avanzar un poquito La carretera para abajo Donde tenía la cochera Y avancé un poquito Y en una curva Pues Parece ser que me salí Porque yo de ese día Es que no me acuerdo De lo que me han contado En la gasolinera Ya me dijeron Ponte el casco Que esta no es La moto de 49 centímetros Que tienes de tu padre Ponte el casco No, si voy a guardarla Pero no me puse el casco Y entonces Pues todo el golpe Lo recibí en la cabeza Por si alguien Cree que fue un golpe ¿Estuviste en coma? 37 días Úrico Está aquí Porque el helicóptero Le recogió Y gracias a esto Salvó la vida Pero 37 días Ausente Pero vamos a ver Tú habías quedado Con Rosario ¿Qué pasó con Rosario? Rosario Pues claro Me llamaba No le cogía el teléfono ¿Cómo le iba a coger el teléfono? Si estaba en coma Y el teléfono Estaba destrozado Y entonces No se quedó Ni corta Ni perezosa Y cogió Y llamó a la Guardia Civil Y mi pueblo A preguntar por mí Vale Tú Pierdes la memoria No sabes Qué pasó aquel día Te meten en un hospital Llegas con el helicóptero 37 días Y no sabías Ni quién era tu familia Ni quién eras tú Una pérdida de memoria Empiezas a tener Alucinaciones Llegas a creer Que estás haciendo La mili en Zaragoza Sí Yo creía que estaba en Zaragoza Me asomaba a la ventana Y venía la mezquita Y creía que era el pila de Zaragoza Y en esto Hay alguien en la habitación A quien tú reconoces ¿Quién fue la primera persona A la que reconociste De las que había? Reconocía a Rosario Por la voz Porque me hablaba Me hablaba despacito Y parece ser que a mí Yo como había hablado Tanto por teléfono con ella Pues la reconocí Aún sin tener nada ¿Qué les parece público? Él estaba en coma Y había un sonido Que a él le resultaba familiar Porque era el que había escuchado Poco antes de Entrar en esa situación En ese estado Y eso fue lo que le provocó O sea que ha sido Rosario un poco El estímulo que ha permitido Bueno vamos a conocer A esta mujer un poco Porque está ahí Con nuestra sacerdotisa Del consejo Lo estaba diciendo Rosario Que malo eres Juan Cada vez se inventa No te gires No te gires Ahora lo coge Y se lo dice esto a él Bueno aquí estoy con Rosario Que ella está muy contenta Muy ilusionada Y realmente es que su historia Parece una historia De película romántica Rosario Pues será romántica Si verdad Bueno vamos a empezar Por el principio Tú llevabas Soledad Ya 17 años Si La Soledad ya también Te estaba tratando Regular Tu vida ha cambiado muchísimo Pero mucho 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 Tú habías tenido Una relación tan solo En tu vida Si De varios años Pero una relación De idas y venidas Si Nunca habías tenido Una relación De convivencia Como tal Nunca Y desde que terminas Esa relación Te quedas 17 años sola Rosario Con mi madre Con tu madre Por tanto Por tanto bueno Eso también imagino Que impide Que rehagas tu vida Y esa situación Te hizo yo creo que ya Decidirte a llamar a José Que yo no sé Que sentiste cuando le viste En televisión Porque cuando ya murió mi madre Pues ya Me quedé sola 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 En la casa Si dijiste ahora Tengo que cambiar Esta situación Y ya pues Cuando salió Después Me entró así Como suele decir La mariposa esa Tenemos de todo Hay variedad Tenemos palomitas Tenemos rana Hemos tenido de todo Pues tú Eso sentiste Como es La verdad es que sí Y te gustó Te gustó mucho Lo que él contó Y de la forma Por lo visto En que él contó su historia Sí Te llamó mucho la atención Quisiste entrar en directo Tengo yo entendido Sí Pero Pero no pudiste Sin embargo Él no tardó en llamarla Es lo que tardó Llegar al pueblo Madre mía Y a partir de ahí Empezáis a hablar Por ahí Por ahí Pero bueno Por ahí Por ahí haces así Porque hablabais ¿Cuánto es rato? De tres, cuatro Y se me dormía en el safá Es verdad Que hubo una conversación Que yo ahora no sé Si la contó Antonio Que estabais hablando Por teléfono Se me quedó dormido En el safá Y tú escuchaste roncar Lo ronqué Y yo nada más Que los Antonio Y como no me contestaban Lo corrugué Bueno Y ya Tanto hablaste Y hablaste Y os sentíais muy a gusto Cada vez más a gusto Dice que cada vez Sentías más Hablando por teléfono Con Antonio La verdad que sí Hasta que llega el momento De la primera cita Una primera cita ¿Dónde? En eso En la estación de Córdoba Nos tomamos un cafelito Un poquito rápido Porque tenía que ir A ver una tía suya Que estaba a verla Pero en esa primera cita Aunque fuera una cita breve Pero dice que os gustasteis mucho Que realmente estabais muy a gusto Yo por lo menos sí Y a ti sé que también Porque si no Después no habríais continuado Llamando por teléfono Y mucho menos viéndoos Ese día dice que tenía prisa La primera cita Lleva a una segunda Sí, en mi casa En tu casa ¿Qué tal esa segunda cita? Muy bien ¿También bien? Pero de esa segunda cita Pasamos a que no hay una tercera cita Y a mí me llama mucho la atención ¿Cómo te desenvolviste tú? ¿Cómo reaccionaste tú? Pues muy bien Según ping-pong Un día, otro, otro Y ya viendo que el tercer día Y yo le iba a regalar la entrada del teatro Para el baile Pero a ti te extrañó Lejos de decir Este hombre sea aburrido A ti ¿No te pareció normal Que él reaccionara así? ¿Y qué hiciste? Pues el día de antes del baile Llamé a su pueblo ¿Al ayuntamiento? No A la Guardia Civil Ah, a la Guardia Civil Llamé Y me dieron Bueno, ya Ya vamos a buscar A ver dónde está eso Ya me voy a buscar A ver dónde estaba Y efectivamente te dijeron Has sufrido un accidente de moto Está en coma Y tú no te lo pensaste dos veces A las siete de la tarde Me llamó la Guardia Civil De Belves Y me dijo José Antonio está en la UCI En coma Por el accidente Te fuiste al hospital Para estar con José Antonio Sí Yo bailé el domingo ese Que tenía que bailar El lunes me fui a trabajar Y del trabajo cogí Y me fui a la UCI Y esta mujer estuvo 57 días A su lado Dice que Dándole apoyo Cogiéndole de la manita Y muchas cosas más Que sucedieron a partir de ese momento Porque ya hemos visto Que seguís juntos Y es una historia Que tú deberías contar con Antonio ¿Te parece que te acompañe? Sí ¿Y ya la contáis juntos? Pues venga Vete conmigo, Rosario ¿Qué tal? Muy bien Toma asiento Bueno Público Piénsale una cosa Solo se habían visto dos veces Y la tercera Él está en coma Y aún así Te encajas ¿Por qué? ¿Por qué? Si no Apenas le conocías De dos veces ¿Qué te impulsó A continuar con esta relación? Porque me entraron Esas mariposillas Que entra Para verlo ¿Y si se hubiera despertado Y hubiese dicho? Yo fui Con mi corazón sano Ahora ya Fuera decidido Yo iba a eso Solo te separaste De este hombre Durante esos dos meses Para ir a trabajar Y yo no sé Qué tipo de experiencia ¿Cómo describirías El momento En el que este hombre Despierta Y te cuentan ¿Cómo fue esto? ¿Cómo sabes Que pregunta por ti ¿Cómo fue el despertador Que te han contado? Porque yo estaba allí ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Porque abrió su ojo Y dice Rosario Estaba su hija al lado Público No es lo mismo Que lo diga él Que lo diga yo Porque en mi casa No hay nadie Que se llame Rosario O sea que si lo digo Todo el mundo Se queda cuajado Dicen está peor Pero él te reconoció Nada más despertarse ¿Qué se siente Cuando pasa esto? Pues Alguillo bueno Porque ya reaccionaba A poquito a poco Pero vamos ¿Tú por qué crees Antonio Que reaccionaste Así? Pues reaccioné así Porque creo que Quería que seguir Hacia adelante Y yo creo que Que ella Pues me inspiró Aunque hubiera Otras personas más Delante Incluso familiares Pero me inspiró Y luego volvía Fue recobrando la conciencia Este hombre Recuperando la memoria Lo que pasa Público Que cogió Una bacteria En el quirófano Y esto prolongó Fue como una salvación Para mí Y además Que fue la persona Que yo me di cuenta Que realmente Se preocupaba a mí Y que era la mujer De mi vida Ella Le ayudó a ducharse A asearse A afeitarle Después de dos meses En el hospital Esta Mujer Cuando se entera De que le van a dar el alta Y que una de las posibilidades Que se contemplan Es Que vayas a parar Una residencia Tú te opones Y te ofreces ¿A qué? A llevármela a mi casa ¿Tú qué pensaste Cuando dije Ella ¿Te quiere venir a mi casa? No tuve nada que pensar Porque realmente Era lo que quería Irme con ella ¿Te has recuperado Por completo? Totalmente He tenido muchísima suerte Y gracias a Rosario No me han quedado Secuelas ninguna Pues todo el golpe Fue en la cabeza Rosario ¿Qué pasó el día De los enamorados? Porque creo que hubo Hasta detalle De por medio Eso que llevas ahí En el cuello colgado Es un colgante Con el símbolo Del infinito Ellos sabrán Qué quiere Qué significa esto ¿Vale? Rosario Yo creo Que hay que estar hecho De algo especial De una pasta especial Para hacer De manera casi espontánea Lo que tú has hecho Por este hombre Pero él también lo sabe Y me han dicho Que estabas dispuesto A decir algo Nada a decirle Que la quiero mucho Que con esta vida No es suficiente Para poder pagar El cariño El amor que me ha dado Tendré que vivir Los cuidados Los cuidados Todo Y aparte querías Hacer la entrega ¿De qué? Porque está ahí Antonio Haciéndome gestos ¿Otro jamón? ¿Antonio? ¿Otro jamón? Ah no Hombre Una rosa Una rosa Público Una rosa ¡Bravo! Público Sé perfectamente Que esta familia Va a durar Esta pareja Mucho tiempo ¿Saben por qué? Porque ellos hicieron Una mudanza juntos Y siguen hablándose Esto es muy significativo Bueno Nos alegramos Sobremanera Primero de tu recuperación Vamos por orden Si tú no te recuperas No podéis estar hoy aquí No te encontrarías Como estar de bien Luego Que os hayáis conocido Tú que estabas soltera Y tanto tiempo sola Y que lo lleváis Y lo lleváis Como lo estáis haciendo Pues felicidad pura Para los que trabajamos Y para los que ven el programa Es un estímulo más Muchas gracias a los dos Enhorabuena Gracias a los que han venido Hoy a visitarnos Por primera vez Y Puente Geril Gracias Por viajar Para pasar la tarde Con nosotros El momento De comenzar La semana Con Andalucía directo Ahí lo tienen Modesto Buenas tardes Muy buenas tardes Don Juan Me alegro verte bueno Después de la Semana Santa Igualmente Un abrazo Otro para ti Comenzamos Con una imagen Que hablar En toda España La